Bueno, pues estamos grabando este podcast. Desgraciadamente esta introducción es la segunda parte, si es que se perdió, es la segunda vez que hago la introducción. Tal vez se perdió la introducción del podcast original y fue mi culpa en todo caso, pero tengo el gusto de estar platicando con Reinhardt. Hola, arte mío. Así que sí, bienvenido. Sí, sí, yo me dedico a la divulgación de la historia. Tengo un canal y una página de internet que se llama Bully Magnets, con sus redes sociales incluidas, donde justamente nos dedicamos a hablar de la historia de México, del mundo, a historia de la tecnología, a historia de los inventos, vamos, de momentos relevantes en todo sentido y tratando siempre de llevar esta idea de que la historia no es, en primer lugar, no es algo aburrido. Tratamos de hacer que sea algo muy aburrido, que además es algo fácil. Obviamente con su profundidad la historia es algo muy complejo, es un área del conocimiento, pero que cualquiera realmente sí puede entender. Entonces queremos quitar este estigma de que la historia es aburrida, realmente es algo interesante y sobre todo también dar la idea de que es algo útil, que podemos traspasar a nuestra vida cotidiana y que también puede ser entretenida. Muchas gracias y a su izquierda tenemos a Romano Ponce, muchas gracias por la invitación y por tan interesante plática que tuvimos o que tendremos dependiendo de la perspectiva de la edición. Porque tal vez no se preservó la primera parte. Ajá, sí, porque irónicamente, hablando de preservación, probablemente perdimos el archivo digital de la primera parte, pero bueno, ojalá que no. Me presento, soy prófugo del desarrollo independiente de videojuegos, ahora enfocado en las artes visuales, refugiado en las artes visuales. Estoy cursando el doctorado en arte y cultura en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Estoy manejando una investigación que se centra en justamente las implicaciones artísticas de la preservación de piezas de arte visual denominadas videojuegos. Y pues, justo con ello estoy tratando de explorar lo que podríamos llamar la lucha en contra de la momificación y la preservación. Y también nos acompañas. Hola, yo soy David, estamos aquí en el Phoenix de la presentación. Yo soy director del Foro Internacional del Juego de Bauer, ese foro que fundó Jacinto Quesnel. Pues, estoy aquí por invitación de Artemio, mañana es de Bauer, y Romano y Artemio estarán hablando sobre preservación, y pues aprovechando el viaje de Romano, pues hay que hablar, ¿no? Este, sí, digo, para que quede una constancia extra, que además esto es como siempre bien importante, ¿no? Porque ya ven, los archivos digitales siempre fallan. Y además es que nos gusta tanto la documentación, pues es importante. Sí, es importante dejar el testimonio, ¿no? Sí, porque además no vaya a ser que, igual con las prisas, mañana no sé si tengo streaming o no. Sí, no, quién sabe. ¿Quién sabe? Ya veremos. Yo trataré de todas maneras de grabar lo que pueda mientras yo esté ahí. Sí, no, y de todas maneras, bueno, o sea, les agradezco a todos la invitación, le agradezco a Romano y a Artemio. No, gracias. No, gracias a ti. Sí, o sea, mañana quedaré en el aire y con el foro, pero esto es como más perdurable. Les agradezco que participen de esta edición del foro. Sí, es como bien importante para todos los que lo organizamos. Y pues espero que disfruten esta plática sobre preservación. Sí, 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 se llevó a perder el archivo y estén escuchando esto. La introducción era principalmente de los problemas que presenta Preservar Juegos, que son medios interactivos. Ahorita estoy obviamente acelerándolo, igual y no vale la pena repetirlo, pero igual sí. Sí, son medios interactivos en donde se hace una obra que se va exponiendo al mismo tiempo o se va creando al mismo tiempo que se juega con la computadora o con un sistema mundial y con otras personas. Y esto implica problemas para la observación que iremos tocando más adelante. Y bueno, pues les agradezco mucho y de aquí en adelante quedará el resto del audio que haya sobrado. Sí. Sí, no, pero hay otro gran ejemplo. Por ejemplo, Zinga con Farmville. O sea, Farmville, no puedes explicarte la historia de los videojuegos sin Farmville. Y de la condición actual. Es imposible preservarlo. Zinga ya no existe. Solo puedes documentar la experiencia. Ajá. O sea, nada más puedes decir, mira, estaba así y era más o menos así. Hay un podcast que se llama Life Will Wastes. Tiene un episodio en particular que trata de coleccionismo. No de preservación, pero es interesante porque a través de coleccionismo toma distintos ángulos de lo que es preservación para distintas personas. Y termina en la biblioteca de Stanford, que es un proyecto de la librería del Congreso de documentar mundos virtuales. Y termina con el curador de esta colección y se pone a hablar de cómo han hecho esa documentación. Incluso para juegos como Doom u otras cosas, pero va a ese punto de decir, bueno, si tenemos este mundo virtual en el cual hoy es el último día del servidor, se cierra mañana. ¿Cómo grabamos esa experiencia para que alguien la pueda experimentar en el futuro? Y sus enfoques fueron distintos. Obviamente puedes nada más grabar video y documentar cómo lo experimentó la gente, ¿no? Desde afuera de la pantalla hacia adentro de la pantalla. Y otra perspectiva fue, bueno, hacemos keyloggers, replicamos el servidor y grabamos todos los movimientos que hicieron estos 200 jugadores en la zona. Entonces podemos recrear eso y tú puedes entrar a ese mundo virtual ese último día y ver lo que están haciendo todos, pero sin interactuar con ellos. Como un fantasma adentro de ese mundo donde todos están interactuando y tú ya no tienes esa... Y es sumamente interesante porque probablemente no se puede repetir la experiencia y digamos así, es imposible regresar al referente perdido. Pero como forma de documentación y como forma de testimonio es sumamente interesante eso. Porque es como... Aquí me gustaría escuchar tu posición como historiador porque es justamente la encapsulación. Te encantaría tener eso de otra cosa, ¿no? Sí, o sea, imagina las posibilidades que existiera de poder encapsular de esa forma otros momentos históricos. Sí, otros momentos tremendos de preservar eso, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar de eso, pero primero... Sí, claro, o sea, eso sería... Porque finalmente tenemos como los grandes acontecimientos, o sea, deja de la historia, ¿no? De ayer. O sea, de qué pasó, cómo pasó, realmente cuáles son los factores que intervinieron. Muchas veces, o sea, a mí me gusta por ejemplo un ejemplo de estas películas donde tú estás viendo como las líneas narrativas de cada uno de los personajes. Y te das cuenta que alguien que hizo una cosita afectó a otro personaje y no se dio cuenta. Y dices, bueno, o sea, si esto es una película... Son solísticas. O sea, dices, bueno, la realidad es una suma constante de ese tipo de... De películas solísticas. Y te hace dar una interpretación distinta de, ah, ok, lo que pasó, pasó por esto, pero finalmente le terminamos dando una interpretación que puede resultar conveniente. Simplista, funcional. Simple, útil, muchas veces necesitamos como sociedad, como grupos sociales, respuestas a cosas de, ah, ok, no, hubo una, no sé, hubo una crisis de hambre, hubo mucha violencia, hubo el gobierno cayó, lo que sea. Se movieron las placas tectónicas. Se movió el piso, ajá, necesitamos respuestas. Y al ocurrir algún acontecimiento que es muy complejo, muy amplio, con muchos participantes individuales al mismo tiempo, obviamente no puedes documentarlo. Pero hace que todos tengan una idea de algo común que ocurrió. Y ahí se crea una narrativa común, que no narra lo que pasó realmente, no narra la realidad, no está narrando la realidad, está narrando algo en lo que nosotros estamos de acuerdo. Y incluso construye realidad después. Sí, 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 sí. Pero es lo mismo que pasa con los videojuegos. Sí. A todo mundo nos ha pasado cuando volvemos a jugar lo que jugábamos con los primos o hermanos. Pero hay algo bien distinto. Se veían distintos. Sí. Ajá. Hay algo bien distinto en los videojuegos que es un detalle que me fascina y por el que estoy haciendo esto. Y es que creo fielmente que es posible crear una reproducción a nivel transistor de las cosas. Ya hablaremos un poquito más adelante. Pero dado a que son sistemas autocontenidos comprensibles por una persona, hablando de juegos de los ochentas, que sí puedes documentarlo al nivel necesario para recrearlo. No auténticamente, porque te va a faltar el bar, te va a faltar toda la experiencia contextual. Los materiales no van a ser los mismos, pero puedes hacer algo que se comporte de la misma manera al nivel de detalle que nunca lo habíamos hecho. No lo hacemos hoy en día. Hoy en día tenemos la emulación en general y preservación de las piezas antiguas. Ya hablaremos más de esos detalles si les interesa, pero creo que es posible de mejor manera que en otros medios tener una documentación a bajo nivel, que sea funcional, a alto nivel, de la realidad. Porque es algo que se creó conscientemente y con herramientas cognizibles de cómo funcionan y cómo responden, que se puedan replicar. Y esa es la palabra clave, que se pueden replicar. Y en términos de Blade Runner serían consolas o placas replicantes, que solo el ojo experto podría discernir una de otra. Todavía no lo alcanzamos, o bueno, estamos en ese momento. Sería el estado ideal, creo yo. Pero existe la posibilidad. Y de ahí que yo creo que preservar las piezas hasta el momento en el que se pueda hacer esa réplica es importante. Y ahí entra la labor también de los coleccionistas. Exactamente. Porque a falta de impulso institucional, y no es un fenómeno exclusivo de los videojuegos, sino que es eso, finalmente muchas piezas se vuelven en el futuro accesibles al público general gracias a los coleccionistas. Porque muchas veces los coleccionistas saben documentar de forma mucho más precisa y efectiva todos los artículos o piezas con los que cuentan. E incluso tienen un conocimiento mucho más amplio que muchos curadores, llamémosle así, por utilizar términos de arte, que en un futuro nos van a permitir que si llegamos a esta posibilidad de hacer piezas replicantes, Entonces, acceder a todas esas colecciones nos permitiría ya no solo preservar, sino prolongar el acceso con la experiencia más cercana a lo que podríamos llamarle como la intención autoral de los desarrolladores. Cosa que no tienen del todo los emuladores. Sí, y eso, hay puntos que es interesante mencionar ahí, porque, ¿qué es la emulación? O sea, la emulación es este proceso por el cual una computadora se puede, bueno, estaba hablando en términos de computador, obviamente la palabra es mucho más vieja, Pero una computadora se puede comportar como otra computadora, ¿no? Y hay muchas maneras de hacer este proceso. Puedes hacerlo a nivel funcional y que solo busques que el resultado final sea suficientemente similar para tener una experiencia equiparable, ¿no? Puedes agarrar y decir, no, lo voy a hacer a nivel transistor. Una computadora no es más que un conjunto de transistores. ¿Y los transistores qué son? Solo son como llaves de agua que se pueden abrir y cerrar, pero lo interesante y por lo que el transistor revoluciona el mundo es porque son llaves de agua que se pueden controlar con corrientes de agua. Es decir, podemos hacer cascadas de llaves de agua que abren y cierran las otras llaves. ¿Y para qué sirve eso? Hay una conferencia que di por ahí de arquitectura computacional que trata de explicar a un nivel muy básico cómo funciona una computadora utilizando una placa arcade. Por ahí están en el canal de YouTube si les interesa, pero básicamente la idea es que se acuerdan de la lógica proposicional que todos llegamos a ver, que simplemente te explican, bueno, a un enunciado, a un predicado le puedes enseñar un valor de verdad. O le puedes decir si es verdadero o es falso. Tengo un micrófono enfrente. Ok, verdadero. Pero tú puedes agarrar y construir matemáticas o puedes llegar y construir toda nuestra lógica general a través de esas bases simples. Con los transistores tú puedes hacer simulación de lógica proposicional, que es la lógica binaria. Tú puedes agarrar y hacer con un conjunto de transistores una compuerta o un circuito que pueda funcionar como una disyunción o como una conjunción o como una negación. Y con eso puedes armar lógica. El punto es que con esa lógica puedes armar un procesador. Porque el procesador no es más que manejo lógico de estados de verdad y de falsedad. Tú sí puedes digitalizar un concepto o un objeto, digamos una foto, y le puedes hacer procesamiento digital gracias a esto. Tú representas una realidad con valores numéricos que después pasan a ser binarios. Esa lógica binaria la interpretas con transistores y regresas a una realidad reinterpretada. Por ejemplo, pintarle bigotes a la Mona Lisa o cambiarla a rojo, ¿no? Toda por completo. Y puedes hacer esa manipulación lógica de conceptos con puros transistores. Lo interesante aquí es, si tú entiendes a nivel esencial cómo están conectados los transistores de un NES y qué transistores lo conformaban, puedes en teoría reconstruir un NES a un nivel lógico suficientemente bajo para ser idéntico hasta el nivel que eso se lo permite en funcionalidad. Obviamente, siempre va a haber diferencias, ¿no? Porque al nivel que te estés moviendo, ningún objeto es idéntico, ¿no? Ni los objetos que son producidos en masa, ni este... absolutamente nada en este universo es idéntico. Bueno, podrías decir dos átomos, pero sus estados van a ser diferentes. Sin embargo, a nivel funcional vas a llegar a un clon que sea suficientemente perfecto si logras hacer ese duplicado. Ahora, no sé si sepan lo que es un FPGA. ¿Alguien no tiene una idea? ¿No? Ok. Ok. ¿Saben algo de cómo funcionaban? En los ochentas se empezaron a hacer unas como compuertas que tú podías programar. O sea, tú tenías un arreglo de transistores que tenía fusibles. Quemabas esos fusibles y podías armar un circuito lógico porque tenías los transistores en una matriz. Y eso se llamaban PLLs o PLAs, eran ciertas cosas. Ahora imagínense que agarran un arreglo de transistores de dos mil millones de transistores, los meten en una matriz, pero asocian la conexión de cada uno de esos transistores con un bit en una memoria. Ok. Traten de imaginarlo un momento. Si hacen eso, en teoría, si ustedes hacen un mapa de bits, o sea, en datos, en storage, en un disco duro, en una memoria RAM, y esa memoria RAM está mapeada a ese mapa de transistores, pueden representar cualquier arreglo de transistores que utilice esa cantidad de transistores que estén conectados. En otras palabras, pueden simular la lógica a nivel transistor de cualquier cosa. Siempre y cuando la conozcas y siempre y cuando lo sepas implementar y expresar correctamente. Eso es un FPGA. Un FPGA es un arreglo de transistores que pueden programar por software. El poder de eso es bastante grande. Y a nivel tecnológico, ¿qué tan cercanos estamos de tener aplicaciones? Street Fighter 3 utiliza FPGAs para la tarjeta de video. Y Street Fighter 3 tiene 20 años. Era relativamente caro, pero era mucho más barato. Es decir, diseño una tarjeta de video que pueda hacer estas cosas, o producimos esto rápido, le metemos un FPGA con el costo que esto pueda tener, y la reprogramamos con cada juego para que cada juego utilice una tarjeta de video como la queramos. Obviamente, es mucho más caro en ciertos niveles, pero a nivel desarrollo, era una ventaja tremenda. Los juegos de CAVE, todas las tarjetas de video también son un FPGA, los de las últimas generaciones, porque era más barato. Tú mandas a hacer tus placas con un FPGA, le pones cada vez un FPGA más poderoso, y la tarjeta de video la hago en software después, para el juego. Y cada juego, cuando bootea, más que tarda en bootear, está programando la tarjeta de video. Está programando, wow, impresionante. Esto es sumamente poderoso, o si tú tienes, por ejemplo, el Framemeister, que es este upscaler que se utiliza para ver consolas viejas en un display actual, sería muy caro para una empresa del tamaño de Microsoft hacer hardware y diseñarlo, que pudiera hacer eso en tiempo real. ¿Cuál es la solución? Le metes un FPGA, y los updates de firmware son el hardware programado por software que te están desplazando. Wow. Ok, es relativamente caro comparado con hacerlo, pero es mucho más barato que hacer el diseño digital, hacer los prototipos, estar haciendo todo en hardware hasta que llegues a algo y luego a hacer la producción masiva de algo específicamente para ti. Mejor compras algo genérico, que es el FPGA, que sí, tiene menos poder, es más caro, pero tú lo puedes hacer en display. Un dinamismo. ¿Y consideras que esa sería una de las soluciones institucionales por la capacidad de costos? La patente institucional no lo fue. El NES Mini del año pasado, yo esperaba que fuese un FPGA. O sea, yo quería que fuese un FPGA para hacer una reimplementación a nivel transistor oficial del NES. Y era un emulador. Fidedigna y documentada. ¿Qué mejor que fuese documentada? Alguien lo podría... Obviamente Nintendo no lo va a publicar, pero la ventaja que tenemos, por ejemplo, en el NES, es que la patente ya expiró. Tenemos el mapa de transistores que conformaba a un NES. Y bueno, la pregunta obvia es, ¿y alguien ya implementó un NES a nivel transistor en un FPGA? La respuesta es sí, muchas veces. Sí, ¿no? Porque... Ok, y ya hay un producto comercial que lo hace. El analog en T-mini y el ABS en NES, son reimplementaciones del NES por una persona cada uno en su garage, de un NES a nivel transistor, con una tarjeta de video adicionada a ese NES que es de HDMI y resoluciones HD. Y simulación de los mappers de cada cartucho metidas adentro del FPGA. Y a veces, más. ¿Ok? Yo espero que esa sea una solución a mediano y largo plazo, porque eso creo que es una representación práctica, alcanzable, y si la hacemos pública y bien documentada, qué mejor que tener esas reimplementaciones de consolas clásicas, si son auditadas de manera pública para garantizar que son fidedignas, y que podamos estar moviendo. Porque algo que... Voy a hablar de esto justo en la conferencia de mañana, pero el otro punto es que nosotros agarramos y hacemos un emulador, y ese emulador depende de la computadora, y es un emulador en software. Y nosotros queremos preservar software y hardware difícil de preservar, con software y hardware más difícil de preservar. Estamos empeorando el problema. Y no nos damos cuenta porque nos parece ubico el hardware. O sea, nosotros queremos que Linux, Mac OS y Windows van a estar ahí, y van a seguir siendo compatibles, y la realidad es que todos sabemos que no lo son con unas versiones de hace pocos años. Y los emuladores, si no son de código abierto, y no hay gente que los esté actualizando, ¿qué es lo que nos está pasando con MAME? O sea, alguien dijo, felicíteme, es mi cumpleaños, ya saben, no puede faltar en cualquier medio. Y bueno, dijeron, ¿cuántos años tienes? Ah, pues 56. ¿Tú? 54. ¿Tú? 48. Resulta que yo era el más joven. O sea, estamos jodidos. ¿Quién va a darle mantenimiento a ese código? Yo no puedo mantener ese código. Les pregunté, oigan, ¿qué se necesita para que podamos ayudar a mantener este código? Y lo que me contestó el director del proyecto, David Highwood, fue, ¿la neta? ¿La neta? No te lo puedo acabar de explicar, me escribió un mail como de 10 páginas. Y me dijo, estamos jodidos porque no te puedo decir que se necesita, más bien, éntrale con lo que puedas y ya. Porque necesitas... De entrada, su visión de David Highwood es, no importa qué, vamos a preservar todo. Es una máquina de puestas, era arcade. Dámela, yo la simulo, la metemos en mame y la documentamos. No importa si es basura para tus ojos o si es un juego muy importante. O, por supuesto, como decías, los coleccionistas tienen importancia y tienen sus preferencias. Y, bueno, eso cuenta, ¿no? Para qué piezas se preservan. Pero el proyecto trata de preservar todo. Y aún así, pues es de, no sé qué decirte. Necesitas saber electrónica, de bajo nivel. Necesitas entender cómo hacer ingeniería inversa. Cosa que yo no sé. Necesitas conocer la fórmula de potencia para saber qué está fallando, cómo está generando la señal de video, cuáles son los colores. Y la verdad es que muchas de esas cosas son adivinadas, ¿no? En el emulador. Si tú agarras y dices, no, pues Galaga se ve de estos colores en el emulador. Y así se tenía que ver. La placa original lo produce por resistencias. O sea, es completamente analógico cómo se generan los valores de color. Y eso, ¿cómo lo preservas? O sea, y no hay una experiencia auténtica, ¿no? Que es parte de lo que hablábamos. Esa autenticidad es relativa y depende del ambiente. Entonces, creo que a corto plazo es más importante ayudar a documentar el hardware y ayudar a mantenerlo vivo. Por lo menos es mi perspectiva para llegar a ese ingeniería inversa en la que alguien, por ejemplo, esta persona con la que trabajé de CPS2 que te estaba platicando, agarra, le raspa al procesador, le pone ácido clorhídrico, disuelve la cobertura, fotografía con un microscopio de mineralogía los niveles del transistor y lo documenta para saber cómo funcionaba. Y con base en eso, bueno, extraer los datos, o sea, es algo que les voy a poner ahí en las fotos, viene que le toman la foto al chip y se ven, alcanza a ver cuáles son unos y ceros y tienen que estar tomando la nota para extraer la ROM de esa manera del microchip y eso meterlo en el emulador, ¿no? Y se destruye la pieza en el proceso. A veces no, ¿eh? A veces te la entregan maltrecha, pero funcional. Digo, es mejor que el corte láser. Pero el corte láser, la desventaja que tienes es que no sabes cuánto tienes que cortar. Sí, pero también era otro, el método que yo conocía. Sí, pero además necesita más dinero. Sí, porque... Pero también, por ejemplo, aquí hay que considerar para que a nivel institucional pueda operar, o sea, por ejemplo, ¿por qué Nintendo no lo hace? Costos. Exacto. Y dinámicas de mercado. Exacto. Tenemos que... Pero igual, ese costo, ese valor que le das a un objeto cultural es algo emocional. O sea, si nosotros generamos proyectos de divulgación donde a nuevas generaciones se les enseñe el valor cultural y entonces se les genere un valor emocional sobre el objeto, es más probable que a nivel institucional digan, bueno, ahora sí ya vale la pena hacer este tipo de preservación mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque ya hay un motivo por el cual lo puedo sostener económicamente. Sí, la economía es todo el asunto, porque el NES Mini, ¿qué terminó costando? ¿60 dólares? Y estos proyectos de FPGA, pues el puro FPGA vale 80 dólares, o sea, si lo compran en el mercado estas personas, lo fabrican en su garage o lo mandan a hacer a China y termina costando 180, 200 dólares. Y corre los cartuchos originales y es lo más cercano que puedes tener en un producto nuevo, o sea, en una reimplementación o un clon renovado del hardware. Desgraciadamente no son de código fuente abierto. Se les ha peleado muy poquitos, les hemos estado diciendo, oigan, si lo van a liberar, y parece que la intención es que cuando se acabe el ciclo comercial, sí liberen la documentación, porque eso sería lo realmente valioso. Digo, sí, sí es importante tener una pieza más nueva, que sea funcional, ¿no? 30 años más nueva, bueno. Sí, pero es bastante. Sí, pero mientras no sea código abierto, pasaría lo mismo que con los emuladores, solo estás prolongando el problema un poco más. Pero, sí, pero es de teoría más fácil. Sí, nada más echarle oxígeno, o sea, son... Estamos de paramédicos, ¿no? O sea, para llegar a donde... Y que a todos los va a pasar, ¿no? Porque siempre vas a tener... Algo que decíamos es, bueno, tú preservas esa obra virtual, ¿no? Pero, ¿cómo estás guardando esos datos? En algún lugar tienes que documentar de, estamos usando estos números y estos números significan esto. ¿No? Porque no puedes... O sea, tienes que usar un estándar abierto. Eso es lo que significa usar un estándar abierto. Decir, bueno, lo voy a salvar en PDF significa, estoy utilizando bits que representan esto. O sea, que estos números significan esto. Y es propietario y depende de esta compañía. Y si pierdes esa compañía, pierdes todos tus PDFs, ¿no? A menos de que el estándar se haga abierto y funciona para todos y todos podemos implementar un lector de PDFs legalmente, ¿no? Son asuntos que afectan a la preservación y también afecta el cómo lo voy a guardar, ¿no? ¿Qué medio de almacenamiento conocen que dure 10 años? Que dure 10 años, seguro, así. Que me digan... Los palacios mentales. No, mira. El papel, ¿no? Palacios mentales. Te prendes el código de memoria. Las piedras grabadas. Vas a ver que eso va a durar. Porque es lo único que nos queda. Digo, desgraciadamente, por ejemplo, las ROMs, esas que estábamos leyendo para el sacerdote, esas tienen una vida promedio de 80 años. Pero pues no les cabe nada, no, no, a los estándares actuales, ¿no? Sí. Que es estado sólido. Pero nuestros medios actuales, como son de lectura y de escritura, son muy volátiles. Claro, ¿no? Son muy sensibles a cualquier tipo de cambio de magnetismo, de humedad, de golpe, de golpe, lo que sea. Entonces lo hace difícil. Y lo mejor que tenemos es estado sólido. Pero como es regrabable, también tiene una memoria. O sea, entre más ciclos pasen, deja de funcionar. Y ahora, un poco rebasando incluso el tema de los videojuegos, que podríamos decir que es nuestro objeto de estudio, es que el asunto, lo que estamos hablando todo, de los problemas de almacenaje, de la fragilidad, es que no es solo un problema de los videojuegos, es el problema de la cultura contemporánea. Que aquí, incluso si pudiéramos decirlo de una manera más ideal, parecería que es el único producto cultural que se está preocupando por la preservación de su legado. Porque todos los demás asumen como si fuera una forma... Sí, no, ahorita ya se... Desde inicios de los noventas ya se hablaba de los medios fast food. O sea, esto tú lo consumes y lo desechas. Es carente de trascendencia para... No, y hay cosas que no hemos pensado. O sea, en medios digitales como, Oye, y las series de Netflix, ¿quién las tiene guardadas? ¿Netflix? Sí, no. ¿Y mis fotos de Instagram dónde están realmente? No, de hecho, o sea, la perspectiva actual es, todo es del momento y desaparece. ¿Por qué? Porque cada... Vamos a videojuegos. Pero en conciencia... Pero ahí hay un punto importante. O sea, no hay bronca si es en conciencia. O sea, por ejemplo, Snapchat, que desaparezca lo que se sube a Snapchat, no tiene ningún problema. Todos sabemos que esa es la regla de Snapchat. Pero cuando tú le dices esto a la gente, la gente dice... O sea, lo internaliza muy rápido, crea esta narrativa, en la que no importa. Y eso genera un problema. Espera, espera, espera. Es el problema de la cultura. En Snapchat. Pero no en Facebook, no en Twitter, no en Netflix. O sea, pero es que Netflix tiene una rotación, o sea... Pero de todas maneras, ¿cuántas veces no te has visto la necesidad de buscar un tuit tuyo? Ajá, y de... ¿Y cuántas veces lo has encontrado? Ah, no. O con facilidad, o con facilidad. Sí, sí, sí tiene suficiente poder. No, no, pero... Pero muchas veces pasa, o sea, yo recuerdo en particular un tuit que hice de la ingeniería inversa del Switch y del cartucho. No lo encuentro y no... No, y no lo vas a encontrar. No lo voy a encontrar porque yo creo que se borró. Sí, pero en realidad el problema no es, o sea, no es nosotros en esta mesa. Más bien, me refiero a que el problema es la sociedad, pues. ¿Por qué? Sí, sí, porque, o sea, suena muy acá, pero... Pero es la verdad, o sea, nosotros nos dedicamos a esto. O sea, obviamente nos preocupamos de... Pues es que si no tengo objeto de estudio, ¿qué hago, no? O sea, ¿sabes? Pues nos inventamos un objeto de estudio. O sea, yo no quiero... Siempre puede decir sobre el año de la inmediatez, ¿no? ¿Qué puede decir de saber el producto? Que no va a dejar de... Pero, por ejemplo, hay gente que sí considera que tener Facebook es eterno. Que tener algo en Twitter es eterno. O sea, no están en la conciencia de que no lo son. Hay gente que considera y... Estime eterno. Sí. Estime eterno. O hasta algo mucho más cotidiano y que está sucediendo ahora, que consideran el YouTube como si fuera eterno. El YouTube como un medio de almacenamiento, claro. Como un medio de almacenamiento. O sea, ¿cuántos canales se han perdido totalmente? Y yo tengo esa obsesión de veo un video que me gusta, me interesa, lo bajo. Lo bajas. Y lo guardo, ¿no? Sí, yo también hago eso. Y eso lo tengo de hace 17 años porque hace 20 años cuando veías un video lo bajabas porque desaparecía, ¿no? No, y yo ya lo hago a conciencia de que sé... Y sobre todo para temas interesantes, de temas de conversación, de temas de estudio. Tengo que bajar... Hasta me siento obligado a hacer un respaldo porque sé que YouTube, incluso como modelo de negocio, no creo que lo tengamos dentro de unos 5 años. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo esté, no? Igual y pues lo vas a tener lleno de comerciales. Sí. De igual y va a ser todavía más comerciales, pero igual regresando un poquito a la parte de las arcades, o sea, yo creo que ahorita todo lo que nos comentaba Artemio nos deja ver una cosa bien sencillo. O sea, estamos hablando de juegos que se hicieron hace 30 años, 35 años y aún no están documentados todos. No. O sea, mira... Chica la proporción del problema. Déjate, voy a explicar la proporción del problema relativa. Yo he documentado 40 juegos en México que no estaban documentados en el mundo con un alcance súper limitado en México y empezando 30 años tarde. O sea, imagínate cuántas piezas ahí afuera que no están documentadas si yo tuve acceso a 40 que no estaban documentadas. Pues eso le pasó al cine. Sí. Y en el mismo periodo, en los mismos 40 años que... Los primeros 40 años del cine pedimos... Sí, todo por la... Casi un adorado. No, y porque nadie se preocupó porque también sabemos si se podían conservar. Con Sovive videojuegos arcades que esté documentado que estén extintas. Sí. Que estudias esto y ya. Que no... O sea... Están haciendo fotos y ahí eso. Hoy en día están documentados como undumped. De hecho, tal vez no debería decir esto pero hay uno en Mercado Libre ahorita en México. Ok. Pero la organización decidió que está demasiado caro y simplemente... Kickstarter para comprarlo. Kickstarter para comprarlo. No, porque es una copia pirata de un juego que se considera extinto. Este... O sea, ni siquiera es el original. No, pero es... Pero no existe ni la copia pirata. O sea, solo existen fotos. Solo existen flyers. Ajá. Sí. Y es del 84. O sea, tampoco digas que... Tampoco es la lejanía. Tan simple como esto. O sea... No, Jacinto. O sea, cuando Atari producía juegos aquí. O sea, aquí hubo juegos que se hicieron aquí en México y se han encontrado las ROMs pero ninguna funcional. Y cada año que pasa es un año en el que es menos probable que encontremos una funcional. ¿No? Si las tienen no funcionales podemos tratar de hacer algo. Están a un nivel no funcional de... Es que... O sea, le cayó la caguama encima y ya no da, ¿no? Se puede hacer algo. Entonces le voy a decir a Jacinto para recuperarlas. No necesariamente yo pero sí tenemos los contactos para mandarlo a gente que hace... Hay un blog que se llama Caps Off que... Siempre que lo leo sufro. Siempre. O sea... Eso es un grupo anónimo Esa es tu película de coco personal. Hijo, se dedica a hacer... Lo que pasa es que lo he vivido y tengo esa misma interacción. Tengo unas roms de tortugas ninja que no están dumpeadas porque una está dañada y es una patita que te gusta que mide como cuatro micras. Yo no puedo manipular eso para volverlo a soldar. Bueno, ellos con los microscopios y con herramientas pequeñitas se dedican a volver a soldar esas patas a tallar y a hacer esos dumps y viene su narración paso por paso con el microscopio porque aceptan un Patreon para solventar sus gastos y la verdad es que siempre siempre sudo leyendo eso de ver las fotos y decir ¡Hijo, estaba así! ¡No manches! ¿Cómo carajos? ¿Cómo lo van a recuperar? Y se ponen a hacerlo y se ponen a hacerlo hasta que lo sacan para sacar la información. Y ahí está la futura película de Pixar. ¿Qué tal que los restauradores tienen sentimientos? Y alguien se pierde. O los chicos. Y Artemio se pierde. No, es cierto. No, y eso es por ejemplo o sea, a nivel de videojueva hay muchísimos problemas ahí, ¿no? Incluso tenemos piezas que o sea, por ejemplo, yo sí considero esos juegos los que te menciono de Atari así ya perdidos. Por lo menos hasta el momento. Claro. ¿No? Este... Yo creo que siempre hay esperanza. Por ejemplo, encontraron el código fuente de Monkey Island hace poquitito en un floppy perdido en un garage. Sí, en ese aspecto... O sea, pasan cosas. Sí, o sea, en ese aspecto sí, uno siempre tiene fe, pero también uno pues tiene... No soy hombre de fe, pero tengo fe. O si lo quieres ver de otra manera, hay más posibilidades ahorita que mañana. Ajá. Que es otra manera de verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que es en realidad lo preocupante. O sea, sí estamos a contrarreloj muy fuerte, ¿no? Y ahorita como lo que mencionabas con el cine. O sea, al cine lo que le pasa no es que el nitrato de plata en verdad fuera imposible de preservar. Es que no hubo suficientes esfuerzos para hacerlo. No había la conciencia en un principio. El dinero, la conciencia. Y si había de seguro igual, mesas de cinco. No, es que sí deberíamos de guardarlas porque están bien chidas. Y sí hubo quien los hubo. Y sí hubo quien los guardara. Pero no era suficiente porque socialmente nunca se logró hacer el suficiente llamado a la conciencia de la importancia de los objetos. Y es que como el arcade son piezas que eran comercialmente viables y en el momento de que su vida comercial terminaba pues se desechaba. Y al azar, ¿no? O sea, terminaban en un tianguis, terminaban en el basurero, terminaban en casa de alguien, terminaron arrombadas en una bodega de quién sabe quién. Y eso lo hace un rato, ¿sabes? Porque aparte es como la búsqueda del tesoro constantemente. La curiosidad ahí, ¿no? Sí, es lo que como que siempre está empujando esto. O sea, y va empujando, o sea, vas con las arcades, pero vas con el universo de los videojuegos en general. Y dices, bueno, ¿cuántas de estas hasta las consolas pequeñitas, estas que no triunfaron mucho, algunas de ámbito local incluso que ha habido? Sí, clones de Pong locales. Ajá, o sea, dices, bueno, eso no está fuera de este espectro o no tendría por qué estar fuera de ese espectro. Sí, o sea, la importancia puede ser muy distinta porque impactó a un público de distinto tamaño, pero no por eso es menos importante. No por eso es menos importante, pero los Mexapong o cómo se llama. Y es lo que dicen los de la Game Preservation Society, que luego a veces son las que tendríamos que enfocar más nuestro esfuerzo de preservarlos, porque todos los que son conocidas culturalmente, este, de una u otra forma, todo mundo tiene, hay muchas piezas de Mega Man X este, preservadas. Te puedo decir, yo me dedico a rompear. En buenas condiciones. Sí, sí. Yo me dedico a rompear todos los juegos que caen en mis manos. Sí, tengo los medios que casi en todos los casos los tengo, pero, o sea, solo he documentado juegos de NES o de Super NES que no están documentados cuando son prototipos. Ajá. Que sí, sí ha pasado aquí en México, pero todos los retail, todos están documentados, o sea, tal vez mal, pero están documentados. O sea, sí hubo un esfuerzo de la gente, Frank Cifaldi y todas estas personas a principios de los 2000s de hacer esa documentación y por fortuna no había tantas variantes, pero disco de X68000 que es en lo que ahorita estoy metido, entre el catálogo de 200 discos que he tenido acceso ya encontramos 40 o 50 piezas que son versiones alternativas que no están documentadas y curiosamente y curiosamente todas las versiones que yo dumpí aquí no coincidían con las que estaban en internet, ninguna. Mira. Y no es porque fueran versiones distintas, es que todas las que están en internet están craqueadas y están software modificado para correr en los emuladores sin la protección y a veces con cambios de vidas, de dificultad, de posición, lo que haya considerado la persona pertinente y no conoces la obra original. Y eso, y de hecho estoy ahorita tratando de contactar al Game Preservation Society, pero hay un problema grave que enfrenta al Game Preservation Society, que es el mismo que nosotros vamos a enfrentar preservando estos flopis, nada más que ellos están ligados a los términos legales en Japón. No pueden compartir nada de su trabajo. No pueden ni siquiera darlo al público. Hay que mandarlos al espacio a un satélite y las trabajamos allá arriba. Ese es un problema grave. Para construir nuestra propia nación. No, había bien proyectos que se han funcionado así en el espacio. No, sabes que es lo que se puede hacer que además aplica, o sea, sé que el ejemplo es como súper raro, pero lo que aplica para esta sociedad de feministas que promueven el aborto en los países donde está no regulado es, ¿sabes qué? Me voy a aguas internacionales. Ajá, claro. Sí, salir del espectro legal. Tendría que estar, ¿qué pasa con desarrolladores de software? Para no pagarles bien pues están ahí, pero tendría que estar permanente el archivo en aguas internacionales. Hay que hacer nuestra propia nación como Big Boss. ¿Y lo peor? O aplicar en naciones como Suecia, ¿no? Que tienen leyes donde te permiten México tiene legislación de que si el objeto, y esto es verídico, tiene, si el objeto cultural está en peligro de ser pérdida cultural para la sociedad, tienes derecho a preservarlo en un archivo público. Sí, y ahí lo que necesitamos es esa, una parte institucional. Pero sí, pero aquí en México no existe, o sea, el material que hay en Japón. Ajá. Sí, es que ese es el problema. Y también tienes otro problema, o sea, aquí en México la ley está hacia ahorita, pero si tenemos leyes vulnerables, muy vulnerables. Sí, normalmente... Por más que vulnerables, es volúles. Sí, que para nosotros estamos sujetos a derecho internacional cuando nos conviene, ¿no? Sí, 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 porque por ejemplo esa parte, y mucha parte hablando de derechos de autor así, sincerarnos mucho, cuando iba a ser el tratado de, ahí que canceló Donald Trump luego luego, de Asia. Ah, el Asia-Pacífico, el Asia-Pacífico. Justamente lo que incluía era incorporar a América Latina a restricciones de derechos de autor y de licencias con Asia. las quería parear, bueno, querían parear muchas cosas, entonces ahí es como de ¡ah! Que por ejemplo, empiezas a cerrarte estas puertas. Así, echándole un poco agua al molino, ahí por ejemplo, vemos esta complejidad del mundo globalizado. Este mismo acuerdo que se está llevando ahora sin Estados Unidos, hubo algunos cambios en las reglas, obviamente sin los que ellos imponen, y está poniendo a México en una situación bien particular en el aspecto de internet y de videojuegos, que es, ¿sabes qué? Me preocupa lo que estás intentando, no lo que tienes ahorita, sino lo que pretendes tener en clasificación de juegos porque está fuera de lo que son los parámetros internacionales de todos los demás países. O sea, ¿tú te pareces a Norcorea? Entonces, por ejemplo, tenemos esos problemas. Aquí en México, como pues no tenemos una cultura y está llegando muy tarde la academia para participar y entonces están haciendo los acuerdos internacionales lo más rápido que quieren, lo que ocurre es que tienes esta, tienes esta, este problema en el que estás respondiendo con leyes que están fuera de lo que están en los tiempos porque no son problemas geográficos, son problemas cronológicos. O sea, estás respondiendo con leyes como de los 70's en el día de hoy, O sea, 40 años después. Entonces, en lo mismo ocurre. Por ejemplo, en esta parte de preservación tenemos ahorita unas leyes muy modernas, pero como tienes que estar por acuerdos económicos pareado con los demás países, lo más probable es que nos echen para atrás en lugar de que nosotros los empujemos para adelante porque no tenemos suficiente poder. Sí, o sea, porque además México sí tiene esa palanca ahorita, pero no la tiene, por ejemplo, ni con el bloque de Latinoamérica. O sea, el bloque de Latinoamérica cada país tiene su legislación distinta. Entonces, en este aspecto de cultura digital es bien complejo porque tienes cuestiones súper diferentes, ¿no? O sea, incluso la neutralidad de Internet es distinta en cada país. No, y como bien decían, no hay organismos regulatorios internacionales para preservación, no existe, no está nada metido ahí adentro y todo está hecho de manera paralegal. A la industria efectivamente no hay un organismo interno como en cine que se formó hace 80 años para la preservación de su propio material, ¿no? ¿Por qué? Porque está en industria. Eso es justo, iba a decir, podría dar una respuesta muy marxista. Dala. Sí, pero son las dinámicas del capital. Es una posibilidad. ¿Por qué? ¿Pero por qué no pasa en cine? Y ahí yo sí tengo por qué. Mira, veámoslo a nivel comunicación. El cine surge e inmediatamente surge, todo el mundo lo entiende como un medio de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un medio de comunicación es algo que siempre tutela el Estado. O sea, el Estado necesita medios de comunicación. lo que pasa con los videojuegos y con todo el ambiente digital es que lo ven como herramientas en un primer plano y después como entretenimiento. El Estado requiere herramientas, sí, pero hasta que las necesita. Y una herramienta pues nada más la compra y ya. Entonces, eso se lo deja al capital, digamos. Y luego, cuando lo ven como medio de entretenimiento, pues al Estado no le interesa el entretenimiento. Entonces, lo deja al capital. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la gran diferencia. Como estamos en el capital, también nos surge otro problema. Tenemos muchísima producción. Entonces, a diferencia del cine, ¿no? O sea, el cine incluso es menor la producción, ¿por qué? Porque la tutela demasiado el Estado. ¿No? O los periódicos. En particular en México, ¿no? Sí, sobre todo en México, ¿no? Además de, perdón, además de que el cine fue fagotizado muy rápido, en donde se volvió un medio de propagación de propaganda de todas las vertientes. Qué bueno que no ha pasado tanto. Tanto. Tanto mal que sí ha pasado. Sí, probablemente podría ser a niveles de lectura, podrías, yo más que verlo como un sistema de propaganda, lo vería, que nos habla de los sistemas de pensamiento de la época en que se produjo. Es más como un no consciente que un aparato de propaganda que los puede ver. Pero bueno, estoy coincido totalmente con David de que pasa eso, de que los videojuegos están a merced total de las políticas de mercado, no de las políticas públicas. ¿Qué es lo que estamos ahorita presenciando con lo de las lootboxes, con el pay for win, etcétera, etcétera? Y la pregunta es, ¿quisiéramos? Es que ahí hay un punto bien importante, o sea, el mejor ejemplo de cómo, debiéndolo como medio, que se haga un término mediante, el Estado está tutelando suficiente como para que el capital no sea abusivo, pero que el capital sea el que se encargue del contenido, como para que el Estado no se vuelva un Estado totalitario, totalitario, sería, por ejemplo, los canales de televisión europea. Sí, la mitad es del Estado, lo cual los tutela lo suficiente, la mitad es del capital, entonces el capital está poniendo el contenido, entonces puede poner un contenido bastante crítico respecto al Estado, sin embargo, no pueden utilizarlo nada más para fines comerciales, tienen que tener un fin social, sin llegar al otro lado. ¿Te imaginas videojuegos como vivías? Videojuegos pura pecha. En realidad, yo creo que ahí tendríamos que ver cómo, cómo lo haríamos, porque, de nuevo, ahí el problema es que estamos pensando en videojuegos como un objeto muy específico y tendríamos que pensar en juegos. Sí, y eso es el problema. O sea, los juegos en general no los tutela ni el Estado ni el capital, los tutela la sociedad, o sea, surgen de la cultura, de la convivencia, de las necesidades. Que es de donde está saliendo la preservación ahorita. Exacto. Exacto. Entonces, lo que necesitaríamos nosotros es construir instituciones, es repensar nuestras instituciones, es que esto va a suena demasiado político, pero bueno, ya estamos chareando pero bueno. Ya estamos chareando duro. Es menchaira. Este, es repensar las instituciones para que las instituciones políticas y las instituciones de capital sean instituciones que representen a la sociedad y no con esto es un menchaira y anarquismo, más bien es una cuestión de cultura. Si tú como o sea, finalmente el gobierno y el capital son gente, o sea, detrás son seres humanos. Si son seres humanos que tienen, sí, te lo juro que son seres humanos. Entonces, si son seres humanos que tienen un fuerte arraigo por una parte moral tendrían y que además entienden al juego como algo, o sea, le entienden al bien común por sobre todo, tendríamos mejores posibilidades. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, países como Suecia, países como Islandia, donde son poblaciones tan pequeñas y en condiciones tan rudas que esa parte del bien común la entendieron hace como 800 años. Entonces, culturalmente hacia allá va, ¿no? Tú ves, por ejemplo, Japón, Asia en general, que el bien común se tutela por encima del bien personal. Sí, culturalmente. Culturalmente, o sea, incluso en China. Sí, distinto, pero sí. Ajá, son misiones distintas de cómo se hace, pero todos persiguen el bien común por encima del bien personal. Entonces, tienes instituciones que se pueden autorregular y no necesitan que haya otra institución en frente que le haga contratar. ya a nivel gubernamental de todas maneras. Pero también a institución a nivel empresa. Que era justo a lo que iba. Primero quería preguntarte a nivel histórico qué sentido ves que esto pudiera tener de aplicación. O sea, obviamente no hay precedente, ¿no? Sí, sí. Pero, pero hay algo que se te ocurra que podamos rescatar del pasado para aplicar en el futuro. Rescatarlo del pasado. O sea, algún conocimiento de... Pues yo creo que en primer lugar marcar desde el punto de la creación del contenido la noción de que no nada más es para crearlo y sacarlo. Exhibirlo, venderlo, bla, 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 lo que sé que vayas a hacer con él. Sino dejar la evidencia de cómo es que tú estás generando algo. En este sentido creo que tiene un marco muy específico pues es a la gente que va a estudiar programación, diseño, a la gente que está involucrada en el mundo del... Que por supuesto hay algo todavía encima, ¿no? Porque es a toda la gente que le pega. O sea, yo creo que una obra cuando sale sí deja de ser del autor. Sí. En el sentido de que... O sea, Lucas no tenía derecho de cambiar las películas, ¿no? Sí. Pero me encha ira, ¿eh? Me triguerea. Porque ese es un detalle que podríamos entrar más adelante. Y que ya no se está pasando en juegos. Por supuesto. No se está pasando en juegos. Está padre que lo revisiten y lo cambien, pero que me den acceso al otro. Exacto. Al que yo lo experimenté. Va, las dos cosas se valen. Pero regresando a eso mismo, ¿tú crees que la industria se puede autorregular? Bueno, ¿creen que...? No. No. No aquí. No, mira. Bueno, a nivel mundial. Es que también tú pensarías que es una industria sólida. No, sé que no lo es. Entonces, lo que hablábamos hace rato es que tenemos una fragmentación tremenda de industrias. Es como una buena práctica que debe de surgir a partir del proceso de creación. Es que podrías. Desde el punto cero. O sea, incluso para que todo este asunto que hablabas de las instituciones y demás, para que eso salte a cuáles son los estándares en las que se deben de preservar las cosas. Uno, formalmente dentro de tu empresa que va a ser la dueña de tu obra, bla, bla, bla. Y de cómo eso debería de hacerse pensando a futuro que es el código abierto. Cómo esto va a ser público, cómo esto no va a ser mío, va a ser de todo. Sí, que en teoría las patentes son para eso y el copia, por desgracia, dura cien pinches años. Ajá. ¿No? Sí, sí, por un asunto enteramente comercial, ¿no? Sí, por el ratón. Ajá, por el ratón. Si parte de la educación desde el desde la formación de estos ingenieros diseñadores la, la, la el, cómo el, la preservación la idea de preservación puede ser que incluso y esto ya es como pensando del lado del ratón generar este estándar de cómo debe de preservarse y distribuirse aunque tenga un candado entiendo o sea, que en algún momento ese candado se puede quitar y ya esté listo para que todo para que los demás lo puedan ver como las patentes ajá, sí, básicamente sí, eso estoy de acuerdo que sería lo ideal sería un escenario ideal hay intenciones o sea, hay un hay una conferencia que se lleva a cabo en Estados Unidos que se llama Program Exe que está está publicando papers de cómo debe de hacerse la preservación pero estamos súper verdes toda esta conciencia a nivel de Estados Unidos comenzó por ahí del 95 cuando salió un paper que decía bueno, si yo me muero y mis nietos que todavía no tengo en la casa que todavía no compro encuentran un sobre que dice que mi fortuna está en ese CD de mi fortuna que todavía no tengo eso dice el autor dice, cómo voy a cómo carajos van a acceder a ese CD en 40 años y ese paper causó esta esta confusión que todavía no ha llegado a nada sólido en Estados Unidos a pesar de que ya hay esfuerzos por la por la biblioteca del congreso porque tienen obviamente intereses en preservar el software que se utiliza a nivel institucional y a nivel público porque cómo garantizas que sigue funcionando que ese problema es el mismo pero a nivel más amplio es sí si es importante como objeto cultural la versión 5 de Office porque te enseña cómo trabajaban la gente en qué condiciones y qué características tenían para crear esas obras y el puro software funcionar en una máquina virtual recién instalada no te sirve de nada tú necesitas tener documentos necesitas ver cómo lo usaban y eso está peor documentado que los juegos estamos más fritos ahí y todo eso también les importa pero va muy lento muy muy lento sí imagínate tienes un ejemplo ahí ahorita que me decías un ejemplo histórico no tiene nada que ver con videojuegos pero en China solían tener la idea de que en efecto todos los documentos escritos tenían que tener un backup porque pues eran susceptibles a destruirse en el transporte en el uso hacer robados bla 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 entonces tú al momento de hacer un documento oficial por más pequeño que fuera ese documento oficial por cualquier mínima burocracia que fuera a ser se tenía que hacer un duplicado y tenía que ser almacenado y a su vez transportado a un almacén más grande donde se preservaba todo como una gran biblioteca una súper gran biblioteca con todo o sea desde obras textos tratados y notas del granjero Shaul Lang que pagó ochenta rábanos de impuestos ¿no? o sea todo bajo la idea bajo la idea de que no se debe de dejar perder la evidencia del quehacer humano muy de acuerdo como como algo que se debe de que se debe transportar más allá no nada más del del burócrata no del gobierno sino de cualquier persona que genere estamos estamos hablando de otro momento histórico totalmente donde pasar algo a papel obviamente no cualquiera podía escribir no cualquier sí pero que le pasó o sea pero finalmente desapareció ¿no? se incendia ¿cuántos libros en la historia pues no han desaparecido por mil y un motivos desde accidentes desastres naturales guerras la 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 o sea no sabemos un día que está ya la una guerra mundial y todo explota y entonces todo lo que estamos hablando aquí deja de tener sentido ¿no? pero retomo lo que les decía hace un momento ¿no? desde la acción más pequeña debe de tener la noción de quien la crea y de quien participe en ella de tener un backup de eso el rollo al final era era almacenarlo realmente el rollo y fíjate como sigue siendo el mismo problema o sea aunque ahora tenemos CDs y como lo leo y demás sigue siendo como fregados almacenas esto sin que se nos pierda sin que se destruya sí o sea seguía siendo con el paso del tiempo estos problemas obviamente se complejizan se transportan a otras tecnologías pero sigue siendo el mismo pleito sigue siendo el mismo problema pero y tienes otro problema ¿no? porque el duplicado no quien te garantizaba que tuviera la misma información imaginemos que sí sí pero meta información tienes este este territorio tan grande que te empieza a llegar información en dialectos claro y entonces oye espérate tenemos el o sea sí en efecto tenemos el el chino bueno nuestro idioma estandarizado aquí en el imperio que padre pero tenemos los dialectos de las villas y si no tienes alguien que sepa el dialecto pues este papel como que es el mismito problema no más que en vez de necesitar una computadora necesitas un señor que sepa un fregado dialecto pero es el mismo problema y al final de cuentas esa computadora es un señor que sepa usar esa computadora porque sí que sepa COBOL mucho atrás pero está pero finalmente nuestro consuelo es bueno ahí está la evidencia en algún momento ya pasó tenemos aquí tal vez tal vez en algún momento encontraremos alguien que sepa este dialecto tal vez sepamos descifrarlo en algún momento que es algo que puede pasar ahorita o sea preservar estas cosas hasta que llegue un punto en el que se encuentre una manera de hacer esta ingeniería inversa de manera relativamente más sencilla de lo que podemos hacer hoy por supuesto eso es lo que creo eso es como un ideal que puedes pensar bueno esto es posible o sea es algo que puedes decir ok tal vez el avance tecnológico permita que llegamos a romper esto sin tener que romper tanto la cabeza de desintegrar piezas o pues vamos no tener que hacer procesos muy complicados muy costosos con mucho conocimiento con gente y principalmente en arcade es sumamente delicado porque cada placa es una computadora hecha solo para a medida si es que es el asunto que son computadoras a medida casi prácticamente entonces ahí dices hijo como estandarizas el cada uno es un caso de estudio cada uno es un caso de estudio y eso lo hace muy muy complejo y y bueno o sea conforme pasa el avance tecnológico de algunas cosas se van ya estandarizando ¿no? de cómo en qué lenguajes de programación se tienen que hacer las cosas bla 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 como que va cerrando un poquito la brecha del problema pero aquí pero de todas maneras el sistema es más complejo el sistema es más complejo y también la cantidad de información o de juegos es un mayor se multiplica hoy estamos como en unos 1600 diarios yo creo sin problemas si no esto es una una locura no siquiera cómo evalúas que vale la pena ¿no? por no decir porque sabes que no puedes hacer todo o sea lo siento no puedes hacer todo no hoy en día es imposible y ese es otro gran problema ¿no? pero pero es que es un por ejemplo tengo el caso de la escritura cuniforme ¿no? tienes el caso de este de este que encontró si saben del game of fur de este este juego de mesa que tiene como 4000 años que este se jugaba en Mesopotamia y que lo encontraron en una tumba egipcia y no sabían cómo se jugaba pero bueno tenían las piezas y tenían el tablero y esta persona que es el curador de toda la escritura cuniforme en el museo de Londres creo pues encontró una tablilla en la que venía las reglas avanzadas que decidieron en un bar para el juego no eran las reglas básicas pero pudo este deducción hacer la deducción de cuáles eran las reglas originales basándose en las reglas extendidas pero esa información estaba perdida y nadie sabía cómo jugar un juego ¿no? y de igual manera ¿cómo aprendió a leer con informe? bueno porque se encontraron tablillas de la contabilidad de alguien que era irrelevante para el problema en cuestión pero en el futuro tú no puedes saber qué tan importante va a ser la pieza de ese contador que registró esas cosas que sirvió para descifrar la otra tablilla un poco aferrarnos al presente y mira y si lo vemos desde el terreno del arte que consideramos eso pues y de la historia del arte no es una fe ciega sino es entender que el proceso que eventualmente la misma este actuar de los historiadores van a ir van a ir este limpiando un poco las obras que valgan la pena y las que no es un poco este llamémoslo así mistificación de determinados objetos pero se tiene que hacer porque vamos a hablar de la literatura también cuantos libros diarios y no solo ahora sino siempre 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 y pues por lo menos este poco a poco solo van este trascendiendo las obras que de alguna u otra forma ya sea la tradición o el canon este consideran que deben ser este reproducidas reproducidas aquí entra el problema y de nuevo entraremos el el menchairo no el el asunto es que aquí no tenemos organismos o incluso formas que hablen de la preservación de las piezas a partir de su valor intrínseco o su valor estético o su valor este a nivel de la experiencia pero es que además eso es muy complejo porque tú no sabes el valor de la pieza en el momento de la pieza pero podríamos contextualizarlo ya a partir utilizando herramientas como la historia historia del arte podría ser pero mira pero el problema es lo que yo iba suponiendo el problema es que ahorita quien determina el valor es el mercado y el mercado es este pero hay que ser muy ingenuo para creer que se pudiera por ejemplo y ellos no tienen publicadas las métricas que utilizan para evaluar un juego quien va a ser el juego del año cosa que es absurda y completamente miope porque pues de que industria de cual de todas las competencias estos tipos de oscares de los juegos son lo mismo que el premio de ganaderos de aguas calientes o sea son un grupo premiándose a sí mismo y es válido dentro de sus propios parámetros pero para usarlos como perteneces pero para por cierto en estos voten por fortnite porque una amiga está trabajando ahí oye y tú crees que tus votos cuentan nada más no nos podemos abocar a todos esos mecanismos para intentar hacer una curación una curaduría de la producción contemporánea y ese es otro de los la producción contemporánea está frita o sea si el developer no se pone las pilas a hacerlo por sí mismo estamos fritos no la producción contemporánea aunque se ponga las pilas el developer ya fue sí por los medios de distribución no y además por los medios de producción o sea la neta es que unity le da soporte a lo de aquí a tres meses y después va le va le va le va le va le gorro no claro entonces sí dependes de un tercero y dependes de otro tercero dependes de un tercero para que tu ejecutable funcione y dependes de otro tercero para la publicación de tu ejecutable en las plataformas y dependes de otro tercero que bueno el segundo tercero es este steam el tercer tercero es windows y los drivers de tu tarjeta de video y tú no tienes control sobre tu producto a menos de que lo independices de la plataforma pero eso les da pánico por supuesto porque la gran ventaja que tiene la producción actual de videojuegos es que no necesitas hacer nada técnico es point and click sí compras assets o sea no necesitas un ingeniero y esa libertad es 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 tremenda o sea y es es sumamente atractiva y es sumamente valiosa pero tiene el costo de la dependencia mercantil lo que pasa es que además y de nuevo creo que hay distintas capas de complejidad y de intereses porque incluso si llenamos un poquito un poco hacia atrás en la plática qué es lo que podemos preservar o qué es lo que tenemos de las de culturas anteriores a nosotros tenemos dos cosas lo que era muy relevante para ellos y lo que es muy relevante para nosotros y no necesariamente es lo mismo no para nada entonces hay un problema o sea con suerte algo que sea muy relevante para nosotros llegar a de aquel lado pero pues uno nunca sabe qué es lo que va a ser relevante para el receptor y ellos van a dedicarse a investigar sobre lo que para ellos es relevante y yo creo que lo interesante ahí justamente es que no va a ser relevante por la obra sino por la afectación o sea si hubo una persona importante en el futuro y quieres investigar su pasado puedes investigar los juegos que jugó y cómo lo afectaron y no necesariamente es porque los juegos sean importantes sí y no lo sabemos porque además no sabemos tampoco cómo cómo va a ser esta consideración del juego en esa retrospectiva o sea consideremos nosotros hoy en día o sea nosotros que investigamos de juegos de hace 500 años y sí investigamos sobre juegos pero realmente no conocemos mucho que hay bueno sí sí hay que el ser humano y los juegos es prácticamente o sea hay pero por ejemplo lo que lo que conservamos y lo que más preservamos de juegos de hace de 500 años para acá que de hecho es un poco menos de 500 años por ejemplo el tarot y es relevante por dos cosas porque la gente de ese momento lo jugaba y era muy popular y porque aquí se le dio una obra de misticismo sí cambió completamente o sea ya no es un juego entonces pero pero en general o sea de lo que era esa cultura del juego porque de nuevo hay que ver esto no solamente como el videojuego que estamos conociendo nosotros ahora sino como el juego en general o sea probablemente lo que ellos o sea lo que sea más probable que se conserve sean fifas con los duties no más bien fifas porque el fifa sería la simulación de un juego que es relevante o sea de un deporte que es relevante y sería doblemente importante para ellos pero yo sí le veo como cierta relevancia al Call of Duty por como forma de entender pero ¿cómo vas a preservar Call of Duty? pues te agarras los de Play 3 para atrás pero estás frito porque ese no es relevante para la sociedad actual sí no pero no hablo como a futuro para tratar de entender este nuestro presente es muy importante a partir de la producción cultural de esa época y Dota pero no los puedes preservar la licencia de LOL dice específicamente que ni la cuenta es tuya ¿y qué te significan estos juegos? o sea tú cuando los ves no en nuestro contexto sino cuando los ves como una entidad separada o sea tú ves un Call of Duty y ves una referencia a guerra no necesariamente lo entenderán como un juego ¿sabes? entonces tal vez para ellos no sea relevante porque o no sea relevante como un juego y en un juego como estos perdón deja en un juego como estos lo interesante es que el lenguaje es todavía más vasto y más emergente que el que nosotros hablábamos en los juegos que nosotros nos movíamos porque este lenguaje no es auto enseñado por el juego es enseñado por la comunidad porque el diseño está cargado hacia que tú crees tu experiencia con tus amigos y no a crearte una experiencia a través de un diseño de niveles entonces eso es más cuando ellos vean van a decir es que esto está plano o sea no tiene chiste todos son iguales pero cada uno se jugaba distinto tenía su sabor sí, sí, sí aunque también por ejemplo en estos juegos en específico ya yéndonos un poco más a la actual o sea son como las arenas los coliseos contemporáneos o sea tenemos el coliseo ahí no por eso lo usamos es como ah pues sí alguna vez existió eso y la gente se mataba con leones y elefantes y estaba bien padre pero no es más imaginario exacto además la construcción imaginaria pero por ejemplo las olimpiadas si me explico por qué por qué de mi referencia las olimpiadas las ubicamos un poco más o sea por eso sobrevive por ese sentido de espectacularidad y por ese sentido de ah mira en el siglo XXI la gente encontraba ese regresando de la oficina llegaban a matarse en la noche es que depende mucho de cómo caiga la concepción del mundo en el futuro eso estaría increíble velo así desde el futuro llegaba de comer en el topper en la oficina y era el más chingón y mataba a todos sí y era como uff este era los coliseos antiguos y este tipo sacaba sus ansias de violencia en el overwatch era alabado un tal XXXbox killer un héroe un héroe del pueblo aquí hay una medalla un héroe del pueblo de algún torneo nos estamos riendo porque resulta impresionante esta interpretación o sea no porque sea ridícula la situación sino porque es probable porque es muy posible y además es una representación muy clara digo inocente de una realidad actual haciendo bulla pero tiene su lado sí o sea hay cierta verdad por eso la encontramos graciosa sí como se va a hacer la reconstrucción imaginaria la reconstrucción no incluso o sea veámoslo o sea qué es lo que van a preservar obviamente lo que van a encontrar van a ser los PS Vita los PSP y los 3DS pero los PS Vita los van a encontrar fosilizados imperfectos no sí claro pero ese es mi punto o sea lo que van a encontrar va a ser la piedra de Roser ese es mi punto era como algo sagrado o algo así o sea lo que van a encontrar encontramos una bodega con 500 son reliquias funcionan y sabes qué y las va a dar miedo como las mummies no hay que abrirla no y y funcionan y por qué pues porque los celulares que tenemos sus pilas son suicidas y se llevan al celular con ellos entonces ellos probablemente o sea aunque haya un juego o sea todos los juegos súper importantes de celular el problema es no van a quedar nada los juegos de hoy no funcionan en el celular de ayer y no van a funcionar en el celular de mañana ahí tenemos un problema súper grave de que vas a tener que o sea si alguien no ha estado bajando las versiones de IOS o de Android para cada celular o bueno representativas de cada momento estamos fritos porque si no vas a tener que buscar como lo hicieron con el Satellaview de Super NES celulares que todavía funcionan que hayan sobrevivido de las cuales se puede hacer un dump de la versión 9.1 del sistema operativo X para ejecutar tu versión de Angry Birds de cuando creciste no y eso ya pasa y eso pasa hoy eso pasa hoy o sea cuántos juegos porque obviamente juego o sea he bajado juegos de celular o sea cuántos juegos de celular crees te dijeron que ya no corren no crees que todavía tengo de la primera vez que empecé a bajar juegos no pues no no y eso que lo empecé hace como dos años pero pero porque es algo que sustituyes prácticamente de manera sencilla cuando éramos niños si era de pues aliens es importante porque cubrió una etapa de mi vida larga porque era lo que había y no era de que cada martes hay release y si estás en celular no era de que cada diario hay release o sea no es algo sustituible que es lo que decíamos hace rato de ah pues ni modo es transigente o sea yo puedo estar consumiendo material nuevo y va a haber serie de Netflix nueva mañana y no me importa la pasada ya pasó de moda ya no tengo que hablar con mis amigos de esa serie porque pues ya nadie le importa sabes también que aparte del no a nadie a nadie le importa porque si se hacen las modas y las cosas de las que todos hablamos pero también ahorita recibimos tanto contenido de forma quieras personalizado o no o sea simplemente dejamoslo en tanto contenido que tú creas tu propia experiencia y la desechas y realmente no te importa si la comportas con el otro o sea realmente te alegras y encuentras un punto de coincidencia con el otro y platicas pero si no lo encuentras tampoco hay problema o sea porque ahí es como ah mira yo conozco esto te lo paso ah yo conozco eso otra diferente te lo paso ya llegamos y entramos al mercado de la nostalgia terrible de decir ah no tengo tiempo para tus porquerías ajá no y que mal porque normalmente cuando recomendamos una cosa es porque queremos compartir esa experiencia con el otro creemos que es valiosa y creemos que va a haber algo interesante pero estamos saturados de información estamos saturados que lo que dices bueno tengo un backlog de 400 juegos tu juego que me recomendaste pues mira digo el y si está bueno no pero pero no tengo no tengo tiempo no si si pasa o sea es otro factor y eso lo lo traslado otra vez al asunto de del de la preservación de las cosas es como si no las si ni siquiera te interesa usarlas hoy te va a interesar preservarlas hazme el favor y esa es la perspectiva general y entiendo por qué pragmáticamente si 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 porque preservar implica un gasto de energía y menchairo y es el problema del capital contra entropía necesita energía si porque luego hay que explicar la entropía no es que sea caos la entropía significa no es todo lo contrario más probable si y el estado de energía más probable es equilibrio que sea y el equilibrio es que todo esté igual en temperatura en orden en posiciones por eso no el tiempo no va hacia atrás porque hay un el gasto de energía no vas a cuando tienes estados de alta energía hay millones y estados de baja energía que sean equivalentes también hay millones pero son más probables que cada uno de los estados distintos entonces preservar algo funcionando es mantenerlo en ese estado de alta energía y obviamente necesita que estés metiendo energía ok todo el tiempo para luchar contra ese equilibrio de bajar a al estándar a la temperatura cero y en término de los que estudian diseño y humanidades hay cinco intentando preservar juegos contra cuantos loleros ahorita en tweets pero además estás luchando contra el medio físico saludos a la comunidad estás acostumbrado a pensar que las cosas que no tienen partes móviles no se desgastan y la realidad es que la corriente cuando pasa los electrones si se llevan parte del material y se va desgastando y hay efectos a nivel subatómico que desgastan y corroban los materiales y los transitores dejan de servir por eso o sea no siempre la mayoría de veces por accidentes pero todo tiene fecha de caducidad todo tiene desgaste entonces si estás luchando también contra esa parte si o sea es un es muy complicado y hay muchas aristas y esa es la parte más interesante porque tú por ejemplo veámoslo como un proyecto como el proyecto de preservación entonces un proyecto de cuidar algo que para construir se fue tan complejo como un videojuego o sea donde hubo 200 personas involucradas para conservarlo necesitas por lo menos el mismo equipo trabajando en las mismas funciones para hacer toda la recopilación de datos para ver todas las posibilidades de mantenerlo vivo pero además no necesitas que ese equipo a diferencia de uno de desarrollo acabe el proceso y ya estuvo ese equipo tiene que estar permanentemente sobre el objeto ¿no? o sea es de donde sacamos todo ese capital humano de ahí que la emulación sea tan atractiva ¿no? porque tú lo que dices es reservo los datos y hago un solo intérprete para el Playstation 4 cuando tenga el poder ¿no? o una máquina analógica y bueno puedo ejecutar todo esto pero tenemos todo el contexto externo tenemos todos los parches tenemos todos los servicios tenemos la activación de licencias tenemos la parte legal de las regiones Dark Souls es un gran ejemplo de como diablos le hacemos o sea Dark Souls tienes que preservar no Dark Souls 3 no preservas Dark Souls 3 tienes que preservar distintas estadías del Dark Souls 3 porque era distinto el Dark Souls 3 de lanzamiento que el del parche de X que el del parche de Y que el del parche de Z y el más fácil de preservar es el cero ¿no? o sea la versión ese es el más fácil de preservar pero también por ejemplo el otro que es más probable que se preserve sea el último ese es el más improbable por una triste razón el parche está firmado en ese aspecto sí pero en cuestión de que haya más interés de preservarlo pero va a ser más difícil de preservarlo porque el otro nada más tienes que preservar el disco pero el factor humano también cuenta sí pero es el más difícil a nivel técnico sí a nivel por ejemplo social es el que más probablemente quiera la gente que se conserve y entonces suponiendo que lo quieras volvemos al capital mientras sea económicamente viable va a pasar exacto y era exacto pero era lo que iba y entonces por eso tenemos cosas como los Game of the Year ¿no? o las ediciones definitivas que no es para preservar es para que tristemente muchos Game of the Year viene el mismo disco retail del principio y todo y con un código para que lo bajen y ahí en preservación es nulo ¿no? sí tengo entendido que así es porque si sacaron la edición de Fire Fates y es el disco de siempre solo con un código descargable que es lo más barato en el sentido peyorativo y en el sentido literal pero en una de esas si nos gana primero la entropía y nos dejamos de preocupar de hecho en los papers estos que estaban publicando en la realidad del congreso un libro que hay de preservación de videojuegos la conclusión del libro es esto es imposible lo que tenemos que hacer es archivo en video se acabó señores es lo único que se puede hacer igual en un sentido práctico es miren así se veían los juegos y ya ¿no? ya next y era alguien dedicado a esto pues podría ser coincido es padre es padre la conclusión porque es ver la magnitud de la labor el abrumador ajá o sea como aceptar esa magnitud y al mismo tiempo es como miren así se hace y además pero miren el vacío o sea básicamente no podemos aspirar a más de esto y además de que lo considero realista por otro detalle volvemos a lo de las privaciones de la ontología nosotros como somos aficionados o somos interesados o el adjetivo que quieren creemos que esto va a ser una forma de expresión que va a perdurar dentro de vamos a ponerle una cifra no muy exagerado 50 años creemos que va a seguir siendo estructuralmente relevante que van a seguir habiendo videojuegos y que van a evolucionar de junto con el devenir humano pero probablemente pase como con tantas actividades como lo que mencionaban de que por ejemplo en el 1100 el tarot era un juego pero no era el único había otras formas de juegos de cartas se popularizaron por la imprenta entonces hubo muchísimas variantes de juegos de cartas que que solo para los muy interesados para los muy este doctos ya sea en esoterismo o en juegos exacto entonces también puede pasar eso digo no tienes que ir tan lejos nos sentimos ya alienados por otro lado al punto que iba es las consolas ya no existen o sea lo que nos nos venden son pcs una terminal de servicio pero y ya no hay consolas y les digo las seguimos llamando por costumbres y por la funcionalidad vamos a decirlo la accesibilidad práctica de no armar un sistema de cómputo dedicado cumplen un nicho de mercado perfecto que no siempre fue ese o sea las consolas nacieron precisamente para ser máquinas especializadas para ejecutar videojuegos y el hardware lo reflejaba el hardware estaba diseñado para ejecutar videojuegos y las computadoras estaban atrás o sea no es que fueron una solución barata para quien no armara una computadora claro esa idea si es nuevo bueno este contexto es nuevo efectivamente y es curioso porque eso es lo que se crea absolutamente hoy en día y en ese sentido ya cambió completamente la interpretación de lo que es un videojuego y desde el punto de vista de alguien de esports o desde el punto de vista que alguien suele jugar en celular ya cambió completamente esa perspectiva lo que nosotros llegamos a consumir como videojuegos como bien decías ya no existe y volvemos a lo de la evidencia de video y finalmente va a pasar como sucede con el soccer primitivo fútbol primitivo para que no me golpeen los ingleses el fútbol primitivo en donde técnicamente se agarraban a golpes pero no se intenta ni siquiera reproducir esas reglas que tenían simplemente queda la evidencia la sociedad de jugadores de fútbol original y queda simplemente queda el testimonio bibliográfico y audiovisual y probablemente y si suena fatalista pero a la vez liberadora esa conclusión de que pues si la única forma en que va a quedar va a ser por medio de la evidencia audiovisual posiblemente pero aún así la relevancia para alguien que si lo vivió mientras estemos vivos es negable es fundamental si es que digo lo veo un poco que incluso es su conclusión un poco está ni lista ni lista y que si nos ponemos en esa misma condición pues si de todas formas el sol nos va a matar y más pronto que tarde también hay que considerar escalas de tiempo o sea no es que los preservemos para dentro de 100 o 200 años más bien es como que los para preservar es como los preservamos una generación lo preservamos para nuestro propio periodo de vida por supuesto y de ahí esperando que esa antorcha siga pasando de mano en mano y hasta hay incluso algo que una reflexión que me surge aquí que incluso es hasta un poco de goce es un goce es un el preservar ni siquiera es que sea una intención este altruista sino obtenemos un nace así es una experiencia estética el estar realizándolo por supuesto y la digamos que el efecto es una narrativa por supuesto eso lo entiendo claramente pero es disfrutable si claro si entonces es esto es una suerte de metajuego un coqueteo con la muerte por ponerlo de otra forma es eso es como enfrentarnos a nuestra finitud a través de lo que significa para nosotros hay algo que es todavía más interesante sabes esta semana a veces tenía muchas cosas que hacer pero me dejaron unos drives de pc engine para reparar de verdad no tenía tiempo para hacer eso pero me puse a hacerlo y sabes por qué para divertirte por una parte por otra me angustiaba que no funcionara pero no necesariamente que lo hubiera pensado antes pero después de que lo reparé aún sabiendo que tal vez no podía repararlos porque mis habilidades son muy limitadas la verdad pero si los pude reparar los dos pude reparar uno muy rápidamente y el segundo me tomó un día más a final de cuentas sentí que hice algo en el día y por qué ahorita que hablabas de memento mori va al revés puedo hacer algo en contra de la destrucción y tienes ese poder es por lo que van los argonautas en aventura es como dejas un registro de tu existencia y no todos podemos ser importantes independientemente de las creencias Pablo Christlieff dice la existencia como tal no tiene sentido el buscarle sentido no tiene sentido es lo que genera la cultura toda la cultura todo esto de estar preservando es nuestra búsqueda de generación de sentido y ahí está su valor está su valor o sea es el sisifo alegre de campo tal vez es por el uso de palabras que dije lo que dijiste yo no diría la búsqueda sino la definición de sentido es lo que tiene sentido porque el sentido se lo da uno a las cosas no o sea si tú crees que lo vas a buscar y lo vas a encontrar en el exterior porque te dijeron que las cosas lo tenían no vas a tener nada o sea realmente tú tienes que decidir esto tiene sentido por esto para mí punto si lo buscas en factores externos no encontrarás vacío exactamente encontrarás vacío que también los completamos en factores externos no claro pero son cosas que todos queremos validación si quieres ese rebote si lo que pasa es que y es en el mismo sentido todos somos el niño pasto ahora como lo haces para sentirte menos el niño pasto en la existencia ok reparas arcades haces un foro de videojuegos si no se me explicó o sea ya si soy un poco menos el niño pasto en mi existencia tiene trascendencia realmente no es complicado o sea es que consideremoslo ningún ser humano ha tenido una real trascendencia no la más hay otra trascendencia que puedes tener es a tus a tus agresores cercanos si si o sea hasta ahí no hablo de familia hablo de tus conocidos o sea no puedes aspirar a más y no tienes que aspirar a más es que esa es la parte lógica o sea lógicamente todos entendemos eso lo que pasa es que operativa bueno todos lógicamente todos los que lograron pasar por el duro proceso de adolescencia ¿entienden eso? pero la realidad es que operamos como bien dice Freud bajo nuestras pulsiones ¿no? y nuestra pulsión es es no querer morir o sea es no me quiero morir ¿no? o sea no tenemos problema en enfrentarnos o el o en canibalizar a otro en en matar a otro ¿no? entonces pues si decimos los de LOL van a desaparecer ¿no? pero los arcades serán de teos mediante honestamente creo lo contrario no no lo que decimos por ejemplo en preservaciones pues es que LOL va a desaparecer porque como los como los alas pero la tradición lo puede preservar pero la tradición lo puede preservar es lo mismo que decíamos la forma más fácil es esa a menos de que ellos liberen su core de negocios que eso no va a suceder ¿no? entonces pero sabes o sea pero también tú te estás validando o sea nosotros nos validamos con que no pues es que todo lo que jugamos en niños lo podemos preservar porque si está físico y lo tenemos y podemos hacer el ingeniero porque pertenecemos a este grupo exacto entonces ¿qué es lo que pasa? y el eterno retorno existe siempre vamos siempre vamos a estar ahí operando no es relevante preservarlo o sea aquí lo chido es tener el video y por ejemplo para el otro también la experiencia la experiencia de preservar es distinta o sea ellos posiblemente no les interese preservar no pero preserves el stream LOL más que el stream el es que el video de la final de LOL en China donde estaba así brutal porque eso es lo que a ellos los valida claro ¿no? es una narrativa que funciona también por eso es lo que te decía o sea es preservar preservar como actividad sí sí es fácil preserva lo que te valida ¿qué es lo que nos valida a nosotros? pues el el tótem ¿no? al tener el tótem ¿qué es lo que valida a otros? pues por ejemplo en el caso de los eSports los valida mucho el fetiche del ritual del eSport con que ellos tengan una referencia de que alguna vez lograron juntar masas para ver eSports ellos ya ya preservaron la experiencia que querían y que les resulta significativa finalmente por eso un poco lo del comentario de hay que grabarlo en video funcionaría en un cierto nivel en todos niveles ¿no? de manera no en todos o sea por ejemplo yo estoy seguro que para ti el simple hecho de grabarlo no sería suficiente por supuesto que no pero a lo que me refiero eso es un baseline que cumple lo mismo en todos lados es un baseline en cierta forma pero también también es de nuevo o sea más bien yo creo que ese comentario iba en el pues como lo preservo más tiempo ¿no? que tienes el otro problema ¿no? no sé si han tratado de abrir un archivo que hayan grabado en un sistema digital hace 8 años bueno o sea recuerdas o sea recuerdas las cámaras de Sony constantemente para actualizarlo manualmente o sea te agarras un video del 1999 lo tratas de reproducir no o sea tan simple como esto instalados una cantidad de códex potentes y no vayas tan lejos o sea chécalo por ejemplo en las cintas que tenían las cámaras de Sony que eran como el estándar ándale ya nada reproduce esas cintas y no hay forma de pasarlas a otras bueno pero ya hablaba de algo digital específico no bueno es que esas eran las primeras digitales no ya sé pero ¿te acuerdas de los primeros mp3? claro o sea igual pero eso sigue funcionando sí pero la experiencia en realidad ¿cómo la preservas? ¿no? las máquinas se bloquean solo tocan un mp3 pues no ajá ¿no? y yo por ejemplo también recuerdo mucho esta parte o sea incluso para para extenderlo un poco y dar como más ejemplos algo que me parece que culturalmente fue muy relevante para mi generación eran los Discman que tenían el antichoc y de hecho uy o sea había referencias en caricaturas en cómics en películas a esa funcionalidad porque era la punta de lanza y genuinamente eso nos hacía sentir estamos en el futuro ¿no? que tuviera un buffer para el coche y que no y que con los topes no se va no se va no se va y no se raya y no se raya el disco ¿no? o sea se raya tu disco ¿no? es como era magia no y no pasaron y no pasaron 10 años y perdió totalmente el valor y no preservamos nada de eso bueno pero para ti te aseguro que sigue teniendo valor emocional es un valor raro sí es un valor extra es un valor de es que a mí me tocó vivir la tecnología donde vivas en un disco te garantizo que si vas por un mercado y ves un disco con el shock y resistant en 100 pesos ¿lo compras? en 50 sí y que está en buen estado ajá no en 100 pesos ya los iPod los iPod nano pero vamos o sea evoca la nostalgia y la nostalgia evoca emociones muy elementales ¿y es suficiente para que gastes algo? o sea yo encuentro voy en el Tenguis me encuentro un Tamagotchi y digo este Tamagotchi lo compro o sea me vale o sea no lo voy a usar igual y lo juego lo prendo le pongo la pila veo que jale lo pongo al top lo limpias y lo guardo que tenga un ciclo de vida conmigo y si muere al cajón ¿no? el Pokémon Pikachu sí o sea pero pero esas cosas o sea puede ser lo mismo quiero juntar Tamagotchi y continuar y continuar con la vida de los Tamagotchi hasta que hasta que me den ¿no? o sea es válido es totalmente válido porque es o sea estas cosas se hacen yo creo que en un sentido humano porque tienen un significado para nosotros y queremos transmitir ese significado para los demás ¿no? claro y tienes además la evocación del sentimiento ¿no? o sea la nostalgia hoy en día se maneja como que es algo malo ¿no? ese es el contexto generalizado de que si algo es por nostalgia ya lo invalide ¿no? llegan a decir es que los juegos viejos solo te importan por nostalgia es que menchairas todo es culpa del capital es peyorativo decir que algo es por nostalgia desgraciadamente cuando en realidad es parte de la historia de la persona que evoca sentimientos épocas recuerdos sí aunque mira esto ha pasado por ejemplo haciendo un traslado a los libros empieza cada que hay un cambio digamos de gran paradigma en la literatura también pasa esto de ahí sigues leyendo a Faulkner ¡ay! sí mira y ya pusieron cara y aquí entra la pero después pasa otra generación y es como ¡wow! no esto está fantástico y eso es el pasado y o sea y con la música ajá y así como de ¡ay! sigues escuchando esa banda del 2000 eso es tan 2006 eso es tan 2006 flojera ¿no? o sea pero muchas veces regresamos a este asunto de los contextos sociales ¿sabes? sí o sea que las cosas terminan valiendo por sí mismas una vez que salen de esa esfera de lo social claro y que lo social desgraciadamente hace somos changos sociales no estoy de acuerdo pero le da ese valor efímero a las cosas que en su momento solo son apreciadas por su consumo masivo y no por sus características ¿no? desgraciadamente pasa eso y eso es bien grave porque en todos los medios pasa que se hace popular alguna porquería y esa porquería se perpetua alguna cosa que está muy chida nadie la peló y se termina en el basurero y habrá alguien que tal vez o sea y en la música pasa muy seguido ¿no? que hay algún alguien que esté buscando y diga oigan encontré este disco este cassette este super 8 que está fantástico y se vuelve a popularizar y vamos o sea se tuvo que añejar como un queso ¿no? para llegar para que tuviera su oportunidad social otra vez es que finalmente todo todo tiene que estar en esa esfera no digo que sea esta sociedad de ah las masas adoraron este track y también es cierto que si no tiene un valor social a final de cuentas ¿cuál fue su valor? o sea puedes cuestionarlo yo no digo que no lo tenga si no tiene una aplicación social ¿no? porque puede ser algo de bajo impacto social que tuvo impacto sobre el área académica o el área científica o el área filosófica de una época y con eso tuvo suficiente impacto en el futuro ¿no? ajá claro pero hoy en día si no tiene valor social no tiene valor económico ajá sí que ya está hablando de cómo es nuestra sociedad hoy bueno pero es que nada más es este momento social así o sea eso sí ha pasado siempre o sea si no hay un valor social pues no hay un valor económico no necesariamente porque por ejemplo las obras de teatro las obras de teatro no necesariamente tienen un valor económico aunque si van la gente iba al teatro desde hace 200 años y alguien ganaba dinero con eso pero esa misma obra de teatro alguien la presentaba en la calle por presentarla por preservarla por mantener ese conocimiento vivo por mantener esa obra y esos sentimientos vivos y no iba atado a la mano del dinero o a la mano del lucro como lo es hoy hoy nuestra sociedad si marca que todo tiene que ir encaminado al lucro al bienestar económico no sabes cuántas veces me he preguntado que si gano algo con los juegos y es como no y por qué o sea por qué habría de de hecho no quiero precisamente porque me quita la libertad de hacerlo libremente sí 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 o sea estas son como las virtudes y las cadenas de nuestra actualidad o sea que si no está vinculado el dinero no se va a mover sí la utilidad está vinculada al valor económico y eso o sea lo estamos aprendiendo donde utilidad gana el mismo doble significado sí 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 o sea y eso y eso es un fenómeno bien nuevo podríamos pensar que esto existe desde hace 100 años desde que inició el capitalismo no esto es ya el está acentuado o sea ya está acentuado de una manera en que ya se extrapoló a prácticamente todos los sectores de la vida sí lo que pasa es que era distinto más bien era la cuestión no de que no operara así sino de que los valores no sociales sino los valores personales no estaban ahí o sea porque sí siempre todo sí ha tenido una motivación económica y siempre o sea incluso esa obra de teatro y esos juglares callejeros vivían de que les dieran limosna lo que pasa es que no era el 100% el generar ellos un corporativo detrás pero al mismo tiempo había un monje exacto redactaba esto en una torre solitaria y decía yo voy a guardar esto en mi torre y ahí está el punto o sea el valor social y el valor simbólico cultural era distinto sí entonces entonces y eso es lo que está ahorita ese es el gran problema y no solamente a nivel videojuegos sino en general ya nuestra nuestros sistemas morales son económicos o sea hoy si lo pones así en todo lo que pasa en tu actuar como individuo en esta sociedad electrónica donde convives con un montón de cosas tú eres una mercancía cada uno de nosotros es una mercancía no somos personas somos una mercancía algo por lo que se puede pagar o sea no como individuos para que hagamos cosas sino nuestros datos nuestras maneras de hacer lo que alguien más quiere que hacemos y nos va a manipular para que consumamos ya llega o sea que ni siquiera es una cabeza o sea es una hidra y que ya llegó a un punto en el que ya no es como ah las cosas que me rodean están basadas bajo los fines económicos no hasta tus propios deseos están basados con fines económicos tus propios deseos personales empiezan a moldearse en torno a esos deseos o sea eso irá cambiando irá tendrá que transformarse como todo se ha transformado en la sociedad y con el tiempo vamos será así pero en este momento es de alguna manera también un punto de resistencia de muchas cosas de decir no no deben funcionar así aunque obviamente pues tienen el gran peso de que no son sustentables no puedes popularizarlas fácilmente tal vez la gente pues es más fácil que se atraiga por otras por otras cosas que tienen el apoyo económico para poder ser populares pero yo no creo que eso dure que eso dure mucho tiempo no creo que eso dure para siempre pero ahí el detalle es que todo eso está atado un capital social como bien decías ¿no? o sea está reforzado en un eco de feedback por el capital social que eso mismo te da ¿no? eso es lo que yo creo que evita que que colapse lo que pasa es que son ciclos bien bien particulares ¿no? tú estás viendo que el sistema de valores está muy ligado hacia la cuestión económica pero igual ejemplifiquemos no tan lejos o sea México hace 50 años que todavía era bastante rural y que muchos no tenemos esa noción pero lo era entonces ¿qué es lo que pasa? pues el valor era religioso ¿no? el valor era del y lo decían ¿no? o sea que los hijos tenían que ser o sacerdotes o maestros o licenciados o doctores ¿no? para que tuvieran un valor sí ¿no? o sea es como uno de esos dichos de la revolución ese periodo ¿no? este ¿qué es lo que pasa? ahorita lo que necesitas para tener estos valores sociales y ser alguien en la sociedad es pues traer el iPhone o sea no importa en dónde vivas más bien en qué zona o sea puedes vivir en la serie de modo de net ver la serie de modo pero todo jugar el juego del martes y todos esos y todas esas son rentas o sea todas esas son finalmente rentas o sea son la renta del celular la renta de la casa en la zona de moda la renta del de la del Netflix la renta del del juego del Playstation Network o lo que sea entonces ¿qué es lo que pasa? están ligadas a eso y además como bien dices o sea sí se está replicando este ciclo porque el siguiente ciclo no es quién tiene más conocimiento respecto a algo quién tiene más valor moral bla 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 si no es quién quién se quién se a quién se trae el el nuevo iPhone porque son ciclos económicos para romperlo son estructuras mucho más complejas tal vez y jugando y jugando a ser el señor sistema malvado una parte de para llevarlo a la parte de la preservación igual y mala idea es del demonio hablando unir la preservación a este hiperconsumo ¿sabes? así de ok están todos los juegos es mini dices ese modelo por eso funciona o sea es como todo el mame así todo 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 el catálogo ¿sabes qué? eso lo vamos vamos a liberarlo se va a comercializar de alguna manera y vas a recibir uno al mes y se va a desaparecer y va a aparecer otro y son como las maquinitas y vamos a jugar a los scores porque los scores valen cuando pero si sabes exactamente que ese es el plan de Switch en su plan online te van a regalar con la renta para eso está la consola virtual y para eso la renta es como toma un juego de super pero va a estar exacto toma un juego de super en mes es una idea sí 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 y es pero o sea es siniestro pero es la manera en la que lo implicas implicas este proceso de este proceso pero no hay un avance de preservación solo es recomercialización exacto recomercialización y reutilización de la misma tecnología de emulación a un nivel pragmático de uso que este que ya tenemos desde hace 15 años sí y esperando y regresando a lo que decíamos y esperando a ese momento de sigamos preservando estos quesos hasta que podamos darles al revés claro claro y ya no o sea pensando en el sistema como está en este momento cómo se podría incorporar cómo podría tener sentido que es feo si quiera decirlo pero eso es lo que en cierta forma hay que hacer sí y es complicadísimo porque qué es o sea qué es lo que les puede qué es lo que les puede dar sentido o sea estos modelos los aplican volver a comprar cosas retro ya se vaciaron las tiendas de Japón sí bueno pero eso también es un proceso como la extinción de los dinosaurios no es que no es que llegar el meteorito y acabar ya se estaban extinguiendo o sea era un proceso gradual que de todas maneras está pasando sí se aceleró pero ya era un problema o sea si tú ves cómo estaban las tiendas de Japón en el 99 cómo estaban en 2004 y cómo estaban en 2010 ya el proceso ya había empezado hace 17 20 años nada más era cuestión de que las personas esto sí es muy claro creo yo las personas que lo consumieron tengan la edad para estar trabajando eso es el punto o sea en otras palabras playstation 2 va a empezar a encarecer dentro de poco ajá claro porque ya todo ese sector de usuarios se empieza a incorporar al mercado exacto empieza a tener dinero y va a empezar a regresar a esa consola a buscar el referente y se va a empezar a encarecer eso pasa y pasa con todo pasa con los libros pasa con la música es normal este siglo bueno del siglo pasado pero con la sociedad de consumo los coches o sea cuántos señores no agarraban y ya y empezaban a armar un mustang después a mí ya me urge tener dos divorcios para comprarme un mustang ¿sabes? pues por ejemplo ahorita que dices los coches el mercado de los coches y esto de abrir de videojuegos de alguna manera no está tan desligado porque si es que los coches son desechables los coches pero fíjate que dándose paralelismo cuántos veces no has escuchado o visto el estereotipo gringo del señor que reparaba el auto viejo en su garage para volverlo a activar y que siguiera funcionando y eso evidentemente no pasa con los arcades o con los videojuegos ¿no? sí, no, no claro, claro, claro pero no pasa porque te compras el NES Mini sí pero eso es ahorita la realidad es que no pasa porque la gente no se mete a aprender porque piensa que es muy complicado y porque vivimos en una etapa en la que es más fácil comprar uno nuevo sí, como dices pero no necesariamente comprar un NES Mini tú podías ir y comprar otro NES funcionando en lugar de reparar el que tenías esa era la alternativa previa a que a que los malvados corporativos se dieran cuenta que ahí estaba el nicho ¿no? sí, pero porque también incluso considera esto la gente siente mucho más satisfacción del objeto nuevo que del objeto usado sí, claro por supuesto sí, o sea siempre prefieres el objeto nuevo pero además tienes personas que entraron en un estadio de comodidad o sea a diferencia de otros momentos en la historia de la humanidad donde no había mucha diferencia entre la comodidad del siglo XVII y la del siglo XVIII ahorita la diferencia de comodidad entre los que nacieron previo a los ochentas y los que nacieron de los ochentas para acá es muy distinta o sea yo no visualizo un mundo que no sea sumamente cómodo que no tenga acceso rápido a comunicación a información y que si quiero ahí traigo el juego abre la consola y ya está entonces ¿qué es lo que pasa? a mí no yo creo que generacionalmente no nos apela el reparar porque no es cómodo se implica trabajar por supuesto y es muy claro uno de los papers también de de esta organización en Estados Unidos dice que para un usuario es preferible tener la experiencia actualizada que la auténtica ¿no? estadísticamente y es normal sí o sea queremos la biblia 2.0 donde Jesús va con el velociraptor disparando láser no ¿quién no? si me lo pones así sí una pregunta igual en el sentido de cómo incorporar asuntos de preservación a algo más que su solo nicho si tú tienes por ejemplo ya tienes el código fuente de un juego de un arcade y tú quieres enseñarle a alguien que va a empezar a un estudiante ¿puedes utilizar eso como un esquema de mira así antes se hacían las cosas y puedes llegar a esto como un primer paso para introducir a una persona al mundo de la electrónica? eso es lo que intenté hacer en la conferencia de arquitectura computacional y si tiene un valor siempre y cuando te vayas a la electrónica básica porque es algo que puede entender una sola persona porque eran juegos que estaban diseñados por dos o tres personas una diseñaba el hardware una programaba el juego y otra hacía las gráficas y tal vez un músico y se acabó ¿no? pero el que lo integraba pues era el programador y el diseñador de hardware o sea si es un sistema que puede entender una sola persona mantener en su cabeza entender cómo funciona todas las piezas e implementar y creo que es algo muy útil pero el problema es que para entender eso se llevaría toda la carrera ok 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 entiendo porque tal vez para entender para entenderlo en un overview si podrías verlo en un semestre yo creo que sería como un ejercicio muy enriquecedor pero no a profundidad claro porque no te meterías en los detalles tal vez de ese código o de entender por qué funciona así ese procesador porque ese es el problema como es un procesador tan rudimentario no tienes operaciones de alto nivel muchas veces era imposible por ejemplo en uno de estos shooters que estabas jugando calcular la trayectoria de una diagonal o de un patrón de balas que se abriera de forma circular eso necesita senos y cosenos y esas operaciones no las puede hacer ese procesador en tiempo real entonces lo que se hace es que se tienen en una ROM unas tablas precalculadas de valores que eran probables y esos son los que se utilizan para llegar o se utilizan algoritmos de optimización con trucos maravillosos para lograr el mismo resultado en tiempo real pero tienes que entender la matemática o la truculencia o las manipulaciones específicas de ese procesador para hacer eso y todo eso pues implicaría un entendimiento mucho más profundo ajá claro entonces pues lo que puedes hacer es un quick overview de mira funcionaba así se entiende así ve este pedacito entiende y ve como a nivel electrónico pues nada más esto es flujo de corriente y está saliendo en la pantalla y eso sería en mi opinión súper interesante sí 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 porque yo pensándolo en justo en incorporarlo de esa manera a modo de que cada que se encuentran nuevas piezas nuevos juegos nuevos que se pudiera hacer que se pudiera hacer y exhibirlo pero en un sentido didáctico mira yo creo que se podría integrar muy padre de esa manera y esa fue mi idea en la conferencia como te digo pero porque hoy en día eso se enseña de la manera árida y funcional que en cierta forma debe de ser porque no saben cómo lo vas a aplicar o sea te están enseñando diseño digital sin una aplicación práctica o te enseñan un proyecto de bueno haz un contador haz un sumador haz esto pero no te enseñan que se puede armar la computadora completa con eso que se puede hacer un juego porque estaría muy fuera del scope y por el otro lado pues tal vez no le interesa a todos o sea los que entraron a estudiar eso tal vez no es lo que quieran yo hubiera querido eso de disparos sí claro o sea a mí me hubiera fascinado eso y por eso di esa conferencia con ese enfoque claro pero no significa que serviría para todos y lo más probable es que lo que sucedería es que entre el estudiante vea eso y digo ¿para qué quiero un pinche juego de disparos? yo quiero programar LOL ¿no? y es normal o sea lo entiendo perfectamente pero eso le va a pasar o sea estaba pensando ahorita en lo que me lo decías peor le va a pasar si le están enseñando electrónica solo con aplicando sumadores o sea ¿sería un avance? sí pero la especialización es tan grave y como decía hace rato ya no se necesita un programador para hacer el videojuego entonces eso lo descartas por completo y aprendes de diseño y se acabó ajá claro entonces no sé ok seguiré pensando pero seguramente en un enfoque sí sí seguramente y creo que puede ser algo muy rico por supuesto y a mí me encantaría sí pero pero está difícil sí o sea venderlo como producto si tengo tenemos a nuestro amigo Oscar que puso su taller de programación de juegos para Intellivision pues no o sea ¿cuánta gente puede estar tan interesada y debería haber más sí porque eso te va a llevar a más cosas no necesariamente solo pero pero ese resultado inmediato se ve como árido e inútil ¿no? o sea desde una perspectiva en la que tú quieres hacer otra cosa claro sí lo que pasa es que con los estudiantes es bien complicado ligarlo porque ocurre algo parecido en diseño o sea tú agarras en diseño y dices mira les voy a explicar fundamentos básicos de videojuegos agarran un lápiz y un papel ¿por qué? pues porque es mucho más barato arruinar un lápiz con un lápiz y un papel tu proyecto que en la computadora pero para los alumnos es de ¿yo para qué quiero bocetar el lápiz y papel? o sea yo hace poco tuve unos que estuve revisando unos trabajos y los alumnos eran de yo como no a mí como no me sale el dibujar me dedico a modelado y es así como de no espérate a ver ¿cómo vas a modelar si no tienes un dibujo base? y aquí nos podemos poner Evelina Lesper no no o sea sí aquí me 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 a ver o sea dices es que no no chavos o sea sí tienen que entender esas bases pero para ellos no es significativo ¿por qué? porque también es cierto no logran distinguir entre que tienes que aprender a dibujar contra el que sí es cierto ya no necesitas un tipómetro ya la computadora lo lee o sea ellos no tienen todavía como suficiente digamos base para poder discernir qué es lo que sí necesitan aprender que es muy básico y lo que sí puede ser reemplazable porque ya ya los medios técnicos ya no lo usan claro como estar tan con la certeza de que tu herramienta hace cosas muy elementales que tú no aprendes cosas elementales es como el terreno de la música que quieren hacer música y no saben solfear ajá claro sí sé que nadie para qué si le metes sí 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 pero es le metes al tutún ajá sí sí y en videojuegos es igual en videojuegos es exactamente lo mismo es más está en un punto en el que tú no necesitas un programador porque todo es interfaz visual pero espérate tú no necesitas un diseñador ni un modelador porque hay assets gratuitos así que nada los modificas ahí lo que quieras tú no necesitas tú no necesitas alguien maker y ya sí 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 tú no necesitas alguien de marketing o sea y todos son casos de no necesitas entre comillas o sea y tú no necesitas alguien de marketing porque con que le des dinero a facebook ya tienes más vistas ¿no? con que le des dinero a google ya tienes más vistas entonces el problema es que la gente en general no distingue entre los límites del aparato y los y las bases mínimas necesarias de profesionalismo y por ejemplo es algo que que yo les menciono a los chavos ¿no? es de mira si tú quieres hacer juegos a nivel de hobby si está cool que hagas agarres tus assets gratuitos que hagas tu que no programes nada y que le pagues a google para que lo vean tus familiares ¿no? pero si tú consideras que eso es el nivel profesional o de industria si estás un poco perdido ¿por qué? porque ahí sí requieres toda una serie de especialistas claro ¿no? se le dan realmente el valor a esto claro ¿no? y creo que uno de los ejemplos que también es súper válido para que los chavos entiendan como la magnitud son el doctor Simi contra que vayas con un cirujano o sea es lo que pasa es que están operando a nivel de doctor Simi o sea si es barato y si está ahí disponible todo el día pero si tienes una hernia que te tienen que operar no vas con el doctor Simi ¿no? porque hay niveles hay niveles de validación o sea yo entiendo que tienes una gripa y no yo entiendo que por ejemplo si vas a poner una lona de se venden zapatos si vayas con cualquier lonero pero si necesitas una cirugía de corazón de corazón abierto pues lo que necesitas es que haya muchísima validación detrás de quien te va a meter el cuchillo si no si pero el detalle es va a redituar económicamente regresamos ¿no? y por el otro lado cínicamente y realísticamente hablando da posibilidad a que creadores que no tienen habilidades técnicas y no las necesiten tener puedan tal vez implementar una idea muy buena vamos al caso de este Loco Malito ¿no? hace es excelente diseñando ¿no? y lo hace sobre una herramienta cosa que para mí hubiera sido una invalidación hace unos años pero él me demostró que eso no es necesario ¿no? hacen el arte hacen la música súper bien y hace un gran diseño de niveles y un gran diseño de juego porque ha estudiado cómo funcionan los juegos clásicos tiene una cultura tremenda y sabe implementarlo y estudiarlo muy bien y no se mete a programarlo de cero no es su interés y existe esa posibilidad y eso era imposible antes ¿no? o sea necesita un nivel de programación sí pero no un nivel de programación técnico porque están con más herramientas y los juegos que tienes son impecables sí pero ahí hay un nivel de profesionalización en diseño de juegos exactamente y es por ejemplo lo que la mayoría de los alumnos con los que me he topado no logran discernir o sea porque dicen si yo puedo hacer algo que se parece mucho a un first person shooter así luego entonces ya lo tengo ¿no? o sea ya estoy en el nivel de hacer un Overwatch y es de no espérate hay un diseño de juegos detrás hay un profesionalismo detrás y es muy complicado sobre todo cuando estás trabajando cosas tan específicas o tan nuevas como diseño de juegos o sea sobre qué referente de diseñar un nivel podrías trabajar si no son además personas públicas ¿no? no son rockstars o sea no son rockstars pero buscan hacerlo buscan hacerlo ¿no? sacar al juego x y pues igual y pega y hacerse de dinero y después igual y hacen un juego con recursos lo que todo el mundo debe hacer es que su ópera prima no sea una maravilla tienen que hacer un conjunto de porquerías si es que pasa lo mismo que en el cine la primera recomendación es no muestres tus primeros trabajos pero hazlos ajá si si pero aprende porque es la forma en la que vas a aprender pero es que a muchos les encanta la idea romántica de lo que dices ¿no? la ópera prima que triunfa y como indie indie game de movie y todo eso porque quieres meterle todas tus máximas ideas ajá cophead sí y no quieres que se trufe como pasa en la literatura que quieren y voy a hacer mi trilogía de libros una saga mágica de fantasía épica la realidad es que es un oficio ajá y como tal hay que desarrollarlo necesidad práctica y repetición constante exactamente sobre todo sí y pues eso eso en una época de inmediatez es muy difícil de transmitir sí complicadísimo o sea y te lo digo porque de verdad tiene muy poco tiene como un par de semanas que estuve viendo alumnos y si era así como de ok chavos o sea está súper cool pero está súper cool para que sean alumnos ajá pero eso no significa que esté súper cool para que sean profesionales y si es bien complicado el esta distancia ¿no? de uno de una parte a la otra sí sí lo es y les falta esa parte de cultura general y eso me refiero al conocimiento de juegos previos porque también muchos están pensando que están inventando juegos sí yo inventé cronotrigger es una historia épica pues sí es normal creo que a todos nos pasa es normal cuando tú entras o sea imagínate que tu primer juego es God of War 3 pues te va a impactar de una manera que sí profundísima exacto y en nuestro historial pues fue nada más God of War 3 ahí pero cuando te enseña el juego o sea cuando tú ves un juego de estos nuevo estás estás tomando años de bagaje sí de golpe ¿no? y pues obviamente sí probablemente pero al absorber todo eso de golpe evidentemente va a marcarte de manera muy fuerte básicamente lo que agarres ¿no? hoy en día y eso no es malo pero lo interesante que a todos nos ha pasado es irte al pasado y decir bueno ah esto viene de aquí y lo vas reconociendo ¿no? sí sí y lo vas replicando y te vas dando cuenta de dónde vienen las cosas sí 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 hace rata lo mencionabas justamente con las arcades de ah mira esta manera de hacer patrones viene de acá esta manera de lanzar enemigos viene de acá y esto está juntando estos dos elementos para darte obviamente bien ejecutado un nuevo una nueva manera de hacer las cosas pero que claramente es inspiración claro y la reconoce ¿no? eso es muy valioso sí eso es bien valioso cuando eso pasa sí por ejemplo así anécdota personal de cosas del pasado por ejemplo no sé seguro ubiquen un juego bien viejito del NES de los Tiny Toons el cartoon workshop que era hacer para hacer caricaturas y una vez me lo prestó un primo y yo con la idea de que bajar Tiny Toons dije un momento esto alguien me engañó esto no se mueve a menos de que lo diga pero resultó una experiencia curiosa porque la primera vez que lo agarré fue como pues esto ¿qué? pero después pasaron un par de años una vez me lo regaló de plano pues ya llévatelo y ya como que entendí más de qué iba como esto de generar una caricatura fue como de ah guau fue algo muy memorable cuando el arte es un juego que para nadie es memorable más que para mí porque generé mucho contenido y mis caricaturitas ahí las estaba haciendo curiosamente eso o sea una experiencia del pasado con una interfaz con cierta pues imagínate es una interfaz de caricaturas en el NES el arte es algo bastante hasta medio loco viéndolo a la distancia o sea fue dando a que tiempo después me quisiera dedicar un poco al video o como a la creación de contenido audiovisual ya obviamente con otras herramientas con otras cosas pero este proceso de aprender hacer malhacer o sea yo no le enseñaría mis caricaturas de cartoon workshop a nadie o sea me daría una pena de ah mira y aquí va Plucky subiendo una escalera y dice y le podrías poner textos o sea obviamente no pero creo que también le ayuda a la gente a encontrar vocación que o sea igual es como bueno estás cometiendo una tontería pero en esa tontería se ve que te gusta hacer esa tontería al final de cuentas regresamos en un círculo interesante a que jugando aprendes jugando aprendes ajá y a la parte de que lo que incluye en las capas de preservación o sea ese es el corazón del juego o sea lo que te sirve para encontrar la vocación para encontrar la inspiración es preservar los juegos no tanto directamente por las mecánicas las estéticas sino por ese sentido ese valor que además es complejo de verbalizar porque es como la esencia misma del juego y es lo que se hace que los juegos sean todavía el The Legend of Zelda a pesar de que sea la quinta parte y que por ejemplo lo vemos en estos Shovel Knight Shovel Knight es un juego que lo que rescata realmente es la esencia de los juegos que está homenajeando más allá de las estéticas porque pues eso es como y como hace también mucho que obviamente le pasaron por encima a todos porque nadie jugó Genesis pero los creadores son super fans de contra Hardcore de Alien Soldier Alien Soldier es exactamente la estructura de Cuphead era un Boss Rush con pequeños niveles intersectados y nada más que allá no hay continuos infinitos es un poquito más hardcore un poquito pero bueno el punto es se puede se puede homenajear sin este sin perder nada ¿no? sí sin llegar a hacer la copia vamos a ahora sí a cerrar ¿yo? no pues si quiere yo es en lo personal y cuando invitarte a mí a Debauer que me decía pues es que el evento es como de de emprendimiento ¿no? esta parte de preservación como que no queda y en lo personal creo que es bien importante porque una parte fundamental de cualquier proceso creativo es tener suficiente bagaje previo para poder de ahí formar y algo que ocurre mucho en la cultura occidental en estos últimos 10 años es que no 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 se ha revitalizado entonces estamos consumiendo siempre las mismas condiciones nuestros referentes son muy cortos y lo vemos no solamente en los videojuegos lo vemos en el cine lo vemos en los cómics que es lo que pasa la esta rescate de la memoria histórica del videojuego es muy importante para el emprendimiento ¿por qué? porque de ahí es de donde tú puedes partir de esas bases de los juegos de hoy para poderles darles nuevos giros nuevas interpretaciones para poderlos incluso modernizar en el aspecto en el que Dark Souls es un gran juego pero es un gran juego de hace 5 años ¿no? ¿qué es lo que serían los mismos temas de Dark Souls en el momento que estamos viviendo hoy culturalmente socialmente tal vez probablemente no sean la misma respuesta y eso queda en manos de los indies por eso en lo personal es tan importante este tema de preservar la memoria histórica del juego pues creo que todos estamos en una sintonía muy similar afortunadamente o desafortunadamente no hubo muchas polémicas pero creo que si hubo una generación del conocimiento considerable y uno de los temas más relevantes que creo que todos coincidimos en el tema de la restauración preservación de los videojuegos es rebasar la concepción del objeto para enfocarnos en la relevancia cultural para poder lo siento para poder reflexionar en qué situación tanto como modelos de mercado como modelos culturales modelos de mercado de arte modelos de producción de arte modelos de producción de imagen estamos envueltos porque con esta discusión nos dimos discusión o plática nos dimos cuenta que hay tantos factores que están relacionados y que hasta parecería que no podemos escapar de ellos pero por lo menos lo que podemos rescatar es ser conscientes de lo mismo ser conscientes de nuestro consumo ser conscientes y sobre todo en el marco del devour ser conscientes de nuestra producción porque somos los principales desarrolladores si no piensa por ahí porque qué tal qué son los factores que nosotros estamos perpetuando aún aunque aparentemente de dientes para afuera o de retórica pública decimos que nos oponemos y creo que es lo importante de espacios como estos que podemos ver las diferentes aristas no sólo de lo que podría ser una persecución nostálgica sino es este encontrarle la trascendencia y como escucharon anteriormente incluso reflexiones sumamente ni listas de que todo esto tiene que los videojuegos la producción su restauración es la discusión de la condición humana y esa es gran parte del valor del arte gracias claro yo como siempre pues contento siempre que escucho o participo en esta mesa termino aprendiendo muchas cosas y esta vez no fue la excepción que me pone muy contento platicamos sobre partes bastante bastante interesantes sobre uno la preservación como si como el objeto y sobre la importancia de cómo mantener esto estos objetos algunos perdidos por allí otros que están ahí algunos que están descompuestos y que tal vez pueden llegar a repararse pero para algún en algún momento crear bueno tener la manera de darles de darle salida de incorporarlos a una plataforma abierta de darles también mayor importancia darles mayor proyección también vimos como creo que como esta idea de preservar como que lo enfocamos ahorita aquí a videojuegos pero es como una idea que nos ha estado persiguiendo para mil mil asuntos en la historia y como estos puntos comunes que asuntos de almacenamiento asuntos de lenguajes como son problemas que como humanos mantenemos llevamos a rastras en diferentes porque no hay una sola manera de hacer las cosas no hay una sola manera de hacer las cosas pero a fin de cuentas siempre queremos tenerlas todas tenerlas preservarlas y reflejar este significado que nos da para eventualmente compartirlas con los demás con suena tal vez un poco romántico pero también para las nuevas generaciones y que vean como o sea no es nada más como mira cómo se hacían las cosas antes sino por qué se hacían como se hacían o sea tal vez puede parecer algo inútil de ah pues a poco si lo hacían pues chido pero pero no pero no es así no es así o sea lo puede parecer pero no no realmente no creo que sea definitivamente tampoco creo que sea así o sea a final de cuentas como decías somos simios sociales no y y realmente lo único que tenemos para compartir es cultura no entonces y y esto nace de ese entendimiento de qué es lo que nos diferenció para cambiar sobre los otros animales no a final de cuentas el que podamos preservar información para uso de generaciones futuras y no reinventar la rueda cada vez es lo que hace que que seamos lo que somos entonces esto es una pequeña parte de de ese entendimiento y es una pequeña parte de esa historia que nos ha formado y que evidentemente creemos que que va a ser por lo menos una influencia para nuestra generación para las que siguen quien sabe ¿no? a qué nivel pero sí para para un reflejo de lo que somos y de lo que fuimos o de lo que vamos a ser y y y pues eso es es completamente relevante para entendernos no se puede estudiar algo sin entender lo que era ¿no? creo que es es completamente relevante entender el pasado para para entender el presente y el futuro y el futuro sí sí completamente además que es una francamente es una caja de sorpresas ver el o sea ponía el simil con ver películas viejas o cintas viejas o libros viejos en los videojuegos está eso de mira hay videojuegos o sea escuchen bien hay videojuegos que no han visto hay videojuegos que están ahí perdidos sí o sea y que vale la pena justamente buscarlos restaurarlos documentarlos para ver cómo o sea no nada más el hecho de sentarte y jugar y echar unas fichas y pasarla bien o sea también bien ver por qué este juego está aquí por qué desapareció qué fue de esta gente que hizo estas cosas eso es lo más grave porque lo que menos hay es información de por qué se creó o sea el juego es como decíamos tal vez hace rato se expresa por sí mismo pero no puede expresar mucho más de lo que se infiera del ambiente que lo creó pero de sus creadores todo es indirecto no no tiene esa esa historia una persona que está documentando Sierra que la contrataron para eso en Estados Unidos esta chica estaba feliz porque en la compañía encontró puros registros de los recibos de las comidas los memos de las juntas los recibos de renta los planes de administración de la empresa y dice esto me sirve mucho más para entender a la empresa que que los juegos es este me habla más de la historia y me da más información entonces no es que eso sigue valiendo y lo que lo que ella decía al final de su conferencia en GDC de este año es que si quieren ayudar a la preservación como desarrolladores guarden una caja de zapato con las fotos con documentos físicos no digitales de fácil interpretación que describan la historia de la creación del juego ¿no? Sí, o sea desde él pues nos lo encargaron ¿no? un día llegó alguien con una bolsa de dinero y dijo quiero un juego de una historia policíaca te tomen y muchas veces eso vale mucho más en el futuro no necesariamente la obra que es súper importante pero lo otro es más frágil sí y la obra a veces solo es el punto de partida para el estudio de el Perú sí entonces pues creo que ya como una última conclusión esto de la preservación lo estamos tomando aquí con videojuegos lo vamos a seguir viendo conforme vaya avanzando este mundillo de los videojuegos no sé tal vez en 50 años alguien vaya a querer tener ahí un Play 4 jalando ¿no? por algún motivo y está bien en su bunker después de la guerra nuclear para enseñarle Bloodborne a sus nietos y decirle mira yo jugaba esto cuando tenía 20 años antes de la guerra sí antes de los mutantes y mostrar que estas cosas son experiencias significativas y que esta significación vale la pena conservarse y transmitirse no lo hemos hecho en la humanidad desde con cosas como juegos o sea juegos de mesa juegos de dados libros poemas que son antiquísimos canciones la tradición oral que tiene la gente o sea esto los videojuegos no tendría por qué estar fuera de esa liga por supuesto aunque claro implica esfuerzos esfuerzos específicos por la propia naturaleza del medio pero todos los que tengan una oportunidad en serio o sea hasta o sea hasta la mínima foto el video record ya si ustedes pueden abrirlo y decir pues voy a sacarle unas fotos a esto voy a desarmarlo si puedo incluso quien sepa quien pueda tenga la habilidad o la curiosidad por qué no ¿no? por qué no o sea por algo se empieza y eventualmente tenemos la gran oportunidad de tener el internet donde podemos contactarnos con personas que les puedes decir oye ¿cómo documento esto correctamente? ¿no? ¿cómo armo o desarmo esto correctamente? a fin de cuentas esto nos ayuda a aprender y aprender creo que es el mayor valor que podemos tener en internet con estos ejemplos específicos ¿no? en estos juegos con estas arcadías con estas consolas o incluso ¿no? abriendo un algo tan popular como un Mario Bros 1 y dice vamos a abrirlo y a ver alguien ¿quién me sabe decir cómo lo puedo desarmar y rearmar y que siga jalando ¿no? si es que eso se puede yo no sé si puede no a final de cuentas pues también la preservación también es a nivel coleccionista o sea tu colección personal de este fue el Mario Bros que yo jugué de chiquito y pues quiero limpiarlo bueno pues límpialo y manténlo funcionando ¿no? ¿por qué no? y si y si pues bueno pues muchísimas gracias y este ¿tú dices algo que quieras agregar? no pues muy muy gratificante de estarlos escuchando sobre todo porque es un tema que a mí me importa mucho y ahora que estoy experimentando los asegúnes de 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 qué tan difícil es darle mantenimiento algo tan antiguo viéndolo desde el punto de vista electrónico como una placa como un monitor y que ya no hay gente que pueda ayudarte con ello ¿no? ya es contada la gente que te puede dar una asesoría sobre cómo puedes hacerlo bien entonces está está bastante padre y te muestra como una dimensión no abarcable de lo que tú puedes hacer para para poder ayudar a mantener algo que te interesa sí definitivamente es un esfuerzo que tiene que hacer en comunidad sí definitivamente bueno pues muchísimas gracias por escucharnos ya veremos este en qué medio nos están escuchando pero esto obviamente se va a publicar y pues este nos estamos viendo y espero tenerlos nuevamente en la mesa que no sea tanto tiempo gracias no no te preocupes está chido muchas gracias que no sean en tanto tiempo para que vuelva a pasar muchas gracias a todos por su tiempo sean felices bueno gracias a todos gracias a todos gracias a todos